La Copa Intercontinental, tantos títulos merecían su programa de radio en Lomas. Tengo a cero y me muero, a cero y me muero. Todos los miércoles, desde las 20 horas, se sentimos en River. El programa millonario de Lomas de Zamora en Planelo. La pasión llevada a la radio. Atención. A partir de este momento comienza Sentimos River Radio. Hola River Platenses, muy buenas noches. Mi nombre es Leonardo Jorge y junto a Julio Cazares y Nicolás Pereira hacemos este programa que llamamos Sentimos River Radio. ¿Cómo andan chicos, Julio, Nico? Hola, ¿qué se leo? Muy buenas noches. ¿Todo bien, Julio? Todo muy tranquilo. Se vino el fresco, se vino el frío. Sí, sí, sí. Más frío hay allá en la boca, me parece. Sí, ¿no? Con muchos problemas. Ya lo vamos a estar desarrollando. Que se le erizó la piel. Sí, bastante. Mucha información para hoy, ¿no? Ahí, ahí, bastante. Ahí, bastante. Bueno, bien. Tenemos mucho. Bueno, vamos a los títulos del día. Borré por ahora no se va. ¿Vuelve Drusia en junio? ¿Hay malestar entre Nico de la Cruz y Alex Vigo? Todos atrás y uno defendiendo. Racing le puso el plus mar a River en el arco. ¿Habrá superclásico en octavos de final de la Copa Argentina? Semana nada santa. Habló JJ López. JJ. ¿Qué dijo JJ? Ya lo vamos a decir. Todo lo que tenés que saber de Arsenal River y tabla de posiciones de la Copa Argentina. De la Copa de la Liga, perdón. Hoy hay conferencia, hubo conferencia de Gallardo. Habló Gallardo. De todo. Renunció el vicepresidente de Boca, Mario Pergolini. ¿Qué le pasó? Fuerte bomba esa, ¿eh? Sí. Fuerte bomba. Bueno. Pero antes de todo esto, ¿vamos al clima? Vamos, así ya sabemos cómo va a estar el fin de semana. Yo siento calor igual, ¿eh? Acá hace calor. Sí, hace calor. Hace, sí. Y somos de River, por eso. Pero Contempone no prendió el aire. Ahora lo vamos a sacudir un poco. Acá, sí, todo mal. 22 grados, mosquitos. Hay mosquitos, ¿no? Estamos en el río, parece. Hace calor, hay mosquitos. Sí, sí, sí. Hay mate, por lo que veo. Hoy estrenamos el mate, ¿eh? Debuta el termo hoy acá. Estamos sumando cosas. Hoy tenemos mate. Sí, pero con latita de yerba y todo. Completo. Completo, sí, sí, sí. El famoso porón uruguayo. Pero, ah, mirá, qué lindo. ¿Vos te viniste con botecita de agua? Agua, agua, me vine con agua, sí. Se complica, Julio. Agua fría y mate después se complica, ¿no? Sí, sí. Vamos a mandar 4 o 5 cortes. Se complica, sí, no. No me animeo. La próxima por ahí me animo. Bueno. Escuchame, pero ¿no es sponsor ahí de la yerba o no? No pagó este, ¿eh? ¿No? Este todavía no pagó. Me parece que le pongo un flotter ahí. Este no pagó. Todavía no, bueno. GC Computación. No, molé. Lo corramos con GC Computación. Yo no tengo una queja porque, a ver, esta es la prueba fiaciente de que los premios se entregan porque estamos nosotros, yo con un matecito de lata y acá este con un porongo. ¿Te acuerdas? ¿Viste? Nos podíamos haber quedado con el mate laqueado y no. Voy a traer un mate. Se sortió. A la gente de GC Computación le vamos a pedir un mate. Te voy a traer un mate. Podríamos, ¿no? Te voy a traer un mate. ¿Querés de River? Y gestionemos algo, poniéndome con esta gatita. Te voy a traer un mate, dale. Le pedimos. ¿Y él está con este porongo? A ver, la gente... Este es uruguayo, uruguayo. La gente de GC Computación, si está escuchando, bueno, un mate laqueado para Nico, para acá, para tomar, listo. Media pila. Ya está gestionado, dale. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo va a estar el clima, Nico? Hoy, bueno, hoy tenemos 23 grados de máxima y 14 de mínima. Lindo, lindo día. Medio fresco. Fresquito, con sol, muy lindo. Poco humedad, nada que ver con la semana pasada. Después, mañana tenemos clima parecido, 23 de máxima con 16 de mínima, ¿sí? Para el viernes tenemos más o menos lo mismo, 24 de la máxima y 17 de la mínima. Y para el sábado, que tenemos partida el sábado, ¿eh? Juega River, 21 horas. El sábado va a estar muy lindo también, 24 grados de máxima y 17 de mínima. Un poquito más nublado, bien, para tapar un poco, para poner un poquito de toldo al sol. Y el domingo, muy lindo también, 25 grados de máxima y 18 de la mínima, soleado, ¿eh? Nada que ver, la semana pasada, lindas vacaciones. Mucha agua la semana pasada, ¿eh? Lluvia, lluvia. Impresionante, impresionante. Pero bueno, así que así estamos. Vamos, para el sábado vamos a tener un lindo día para ver el partido. La verdad que sí. Y para, previa a las Pascuas. ¡Pah! Mañana arrancamos Semana Santa ya. ¿Cómo pasa el año, eh? ¿Cómo pasa el año? Había un, mandaron, un amigo mío mandó a hacer un huevo. Opa, están carísimos los huevos, ¿eh? Sí, están carísimos. Carísimos están los huevos. Sí. Y decía... ¿Pascua? Un huevo de Pascua, sí, sí. Decía, estos son los que te faltaron en Madrid. Ah, mirá, qué bueno, ¿eh? Está bueno. Muy bueno, ¿eh? Está bueno. Está con la crema. Sí, todo, con los colores, todo. Sí. Con la crema. Muy bien. Estos son los que te faltaron en Madrid. Qué lástima que no sacaste una foto o las trajiste acá para mostrarlo. No, no. La cámara. No quiero herir, porque están muy heridos estos muchachos. Ahora no tienen vicepresidente. Claro. Sí, está Riquelme, ¿no? Como vicepresidente ahora. Pero se dice que Pergolini, que presentó la renuncia... ¿Qué se dice? Porque mirá que a Gallardo no le gusta que le digan qué se dice. Cuando le dicen, no, porque dicen, hoy lo dijo. Hoy estaba molesto. Hoy lo dijo una vez más, lo dijo en conferencia. Siempre que le preguntan algo... ¿Quién dice? Claro, ¿quién dice? No termina contestando y dice, ¿quién dice? Pero, ¿quién dice? No le gustan los rumores. Te lo digo porque arrancaste diciendo dicen. El quién dice, qué dicen, es el pensamiento común de la gente. Claro. Entonces los periodistas por ahí lo tiran... Pero los periodistas no se animan a decirle... Y pasa que Gallardo te encara, ¿eh? No se le animan a retrucarle. No, no, no. Siempre queda ahí. Es bravo el muñeco, ¿eh? Es bastante bravo. Le tiene miedo. ¿Vos decís? Como dicen que Boca le tiene miedo a River. Qué poquito falta, qué poquito falta. Próximo miércoles, 20, 30 horas. River Atlético Tucumán en el estadio Ciudad de la Plata. Acá lo vamos a estar viendo. 20, 30 horas juega. Vamos a estar en vivo como hicimos con River Defensores de Pronunciamiento. Ganamos 4 a 0. Estuvimos acá en vivo comiendo pizza. ¿Se violó la pizza? Le agradecemos a Walter de la Bella Bari. Le vas a relatar el miento. Hoy lo tenemos a Walter. Vamos a tratar de relatarlo. Vamos a tratar de comentarlo. Confirmame que viene Walter. Te está escuchando. Walter, si estás escuchando. Mirá que recién le pedimos a Geseo un mate. Y ahora estamos pidiendo a la Bella Bari que estamos esperando la pizza. Solicitado, Nico, también. También, sí, sí. Yo te mando al frente a vos, ¿eh? Es más, se hacen facturas también. ¿Sí? Sí, sí, hoy escuché. Hoy estaba escuchando el programa de Gustavo López y estaban ahí comiendo rosca de reyes. ¿Cómo puede ser que nosotros no tengamos un esponja? Ya vamos a tener, lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos. Tenemos que tener acá una rosquita. Me dijiste algo de rosca. Nadie iba a contar algo que me pasó personal. Hoy compré una rosca. Yo trabajo en Quilmes, ¿no? Ah, pensé te habían pegado. No, no. Me dijiste una rosca. Compré una rosca, me mataron. Me dio miedo cuando dijiste rosca. Me mataron. Roca, roquete, ojo. Tengo bronca, porque nombraste y me hiciste acordar. Compré una rosca porque tenía antojo. Vio en Instagram una rosca y dije, voy a comprar una rosca. Dura, ¿no? No, me mataron. Pero yo me mataron. No sé cuánto está un arroz. ¿Cuánto está un arroz? Debe estar como 500 mangos una rosca. Bueno, a mí me cobraron 900 pesos. Ah, bueno. Bueno, centro de Quilmes. Los voy a matar, ¿eh? No me acuerdo el nombre de la panadería. Bueno, ¿sabés que la crema estaba media... ¿Dura? No. Pasada. Agrita. Ah, cuando la pastelera está agra, está... Fea. Viste, la masa estaba muy... Parecía un budín. Mirá vos. O sea, lógica, cuando la crema está mucho tiempo sobre la masa, se humedece demasiado. ¿Tenía el huevo ahí o no tenía huevo ahí crudo? No tenía huevo, tenía unas cerezas y unos higos. No, no, no. Me mataron. Igual comprar una rosca. ¿Eso fue antes o después del tema de...? No, no, fue hoy, hoy va el mediodía. Violeta, no, no. No, después vino Violeta. Ah. Después vino Violeta, venía Violeta, sí. Te puso colorado, Julio, ¿qué pasa? No, venía, escucha, puse un pen, un pendrive, bueno, sonó el pocho, pocho la pantera, ¿o no? No, Alcides, 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 Alcides. Bueno, venía con Violeta. Pero bueno, me quedé con el tema de la rosca, me fui de tema, pero me nombraste rosca y... 900 pesos. Me fui de rosca. Comí un pedacito, le iba a llevar y decir, mirá, está fea, y me la aplicaron. Pero ¿sabés qué pasa, Julio? Vos hoy compras una rosca de Pascua a 900 pesos y estás haciendo una ostentación menemista. ¿Por qué? Y porque estás ostentando. No puede ser. ¿Quién compra una rosca de Pascua a 900 pesos? Hay que tocarse el huevo. Sí, igual lo de... El de Pascua decís vos, el de Pascua. Me di cuenta cuando vi el ticket, 900 pesos. 900 mangos. Te juro, lo tiré, o no, lo tengo por ahí. Si lo llevo a encontrar, lo muestro. Los huevos Kinder están en los hipermercados, 1200 pesos. No, es una locura. Lo pusieron dos por uno y volaron. Es una locura. No, es tremendo. Es una locura y con un juguetito chiquitito así, pero bueno... Son los huevos Kirchner. Claro. Vienen desviados. En la boca están faltando huevos. Dicen que hay escasez. Complicado. Sí, sí, no, no. Ahí, ahí sí. No hay nada. Tocaste justo el tema de la boca. Estamos complicados. Tocamos, tocamos. Tocaste justo el tema de la boca, de Pergolini. Hablá de Pergolini. Pero Pergolini no era el que no pasa nada, que entraba a la boca haciendo videos. Mirá, mirá los problemas que hay, mirá. Y mostrando alegría, supuestamente. Y todo el que dice no pasa nada, lo tenés que dar vuelta, ¿no? Pasa todo. Y en la boca pasa de todo. ¿Se inauguró el cabaret? Se inauguró. Hoy se inauguró el cabaret en Boca, ¿eh? Nunca se fue el cabaret. Nunca se fue el cabaret. Pero hoy se declaró. Le pusieron bienvenido. Bienvenido a la cabaret. Ahí está. ¿Cómo me hace acordar a la pirata? ¿Te vas a acordar hace como 30 años atrás, no, Julio? Sí, con Dirito de la Torre, ¿te acordás? Yo me quedé, más allá después que de la torre, ¿no? Se peleó con la gente de Boca. Cuando jugando en Racing, un torneo de verano, le hizo un gol a Boca y se tapó la nariz señalando la hinchada de Boca. Exacto, pero viste que en ese momento estaba como el rumor, voy a River, no me sé, me gustaba. Me hubiera gustado. Buen jugador. La Torre era jugador para River. Sí. Salió del country, ¿me entiendes? No era un jugador típico de Boca que viene del potrero. Está el cabaret ahí. Mirá. Ah, pero está más full con la música. Está más full, ¿eh? Falta el caño acá, ¿eh? Falta el caño y te ponemos, Julio, te ponemos en cuero con la balada del caño. Cabarulo más, ¿eh? Bueno. Te decía, Julio. Decime. Y Nico. Se peleó con el consejo de fútbol, Pergolini. Con Riquelme, digamos. Y, consejo de fútbol, está Riquelme, está el patrón Bermúdez. O Riquelme es presidente. Chicho, Serna, Cassini. Porque a mí me dicen que Riquelme maneja todo. Pero Riquelme, a ver, Ameal no ganaba la presidencia si no estaba Riquelme. Claro. O sea, le debe todo. Entonces, tiene ese permiso Riquelme para hablar. Se decía que el que tenía en la lista Riquelme ganaba. ¿Qué está así? La tuvo a mear. Y bueno, por eso va no. Me gusta porque esto va musicalizado. Va todo musicalizado. Tenemos a Cris Riquelme, un capo, un profesional. Va todo musicalizado. Acá es la orden del día. ¿Cómo es? ¿La Isa Minelli era alguna? ¿La Isa Minelli, no? Ahí está. Pero eso se nota que está atento a lo que estamos hablando. Totalmente atento. Súper. Mirá que a Agus, el otro día, lo autorizamos a que si quiere hablar al aire, habla también. Pero no, que se escuche al aire. Que se escuche, que se escuche. Bueno. Ahora, hay que tener... A ver, vos si lo ponés, consejo de fútbol, al Patrón Bermúdez, a Chicho Serna, a Cassini, todos tipos conflictivos. Porque son tipos que tienen pelotas, como se dice, pero son conflictivos. Vos ya sabés que en cualquier momento tenés un lío en puerta. Son defensores, no meten una adentro. Un lío en puerta tenés. Tipos que le ponían los premios a Macri. ¿Cómo lo vas a poner en el consejo de fútbol? En conclusiones, es lo que se decía, acá el que está, me parece que es el consejo de fútbol. Todos están, los jugadores están contra el consejo. El consejo quiere echar al técnico. Ahora Pergolini... Se va. Se va, renuncia por problema de consejo. Pero puede retraerse Pergolini, renunció, pero puede... Mirá, Pergolini acaba de decir, no sé si llegaron, porque fue justito antes de entrar. Justito antes de entrar. Mandó un audio explicando que se iba... ¿Se mandó un audio, Nico? Renuncia indeclinable. No, no. Ah, indeclinable la renuncia de Pergolini, mirá vos. Renuncia indeclinable y dijo... Debe haber sido fuerte el tema. Dijo, no tuve ningún problema con Ameal, que es un amigo y qué sé yo, dijo un montón de cosas. Ni con Riquelme, no dijo que era un amigo, pero dijo que no había ningún problema. Para mí Bermúdez, ¿eh? Y dijo que no, que lo que él quería hacer, bueno, no había eco como de parte del club. No dijo nombre, ni dijo consejo de fútbol, ni nada, pero bueno, evidentemente hay un problemita. Para mí sí, es Riquelme, pero no se va a poner en contra de Riquelme, ¿no? Y le dio mucha suerte a la comisión directiva. Próximo partido de Copa Argentina puede ser River y Boca. ¿Qué pasaría ahora si River vuelve a eliminar a Boca en octavos de final de Copa Argentina? Todavía falta el partido, River tiene que ganar, pero ¿qué pasa, eh? Se termina la mentira esta. Igual, eh, ese partido se va a jugar después de la Copa América. Sí, obviamente, sí, sí, sí. Cuando Boca ya traiga refuerzos, entre comillas. Y hablando en tema de River, ¿con la posible partida de Borré? Bueno, ese es un tema, eh, algo, algo, algo pasa y vamos a analizarlo porque... ¿Qué cosa le borre, no? No sé qué pasa con Borré. Yo tengo miedo, porque hablan con el tema de, no, Borré, si se va, le va a dejar plata a River. A ver, oferta de millonía de palmeiras, la rechazó. Gremio, está todo acordado de palabra, desistió Gremio. Ahora el Brighton de Inglaterra está interesado. Yo para mí, ¿sabés cuál es el tema? Nos estamos cercando a junio, eh. Él se quiere ir a Europa, él espera algo de Europa. Bueno, Inglaterra es uno, pasa que... Pero no es que no se quiere ir, eh, se va a ir. Pero, ¿sabés qué pasa? Se va en junio. Falta poco para junio, sí, pero el tema es que si no lo ves... No lo venden antes, se va libre. No, no, tendrían que haber renovado... No va a pasar eso. ...comprado ese porcentaje que tenía que comprar y River no lo compró. Ahí está el tema. Es un tema dirigencial también. Bueno, ahí está el tema, el error, un error más de la dirigencia. No comprarle ese porcentaje, porque no hay plata, no sé por qué. Pero no se puede hacer esfuerzo, Julio. A veces se puede hacer esfuerzo. Pero no se hizo. Entonces, está en todo su derecho de Borré, de irse libre. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si Borré no se va en junio? Driuzzi está levantando la mano, quiere volver en junio a River, a préstamo. No tiene mucho lugar en el Senna y en Rusia. ¿Y no pueden jugar los dos? Los tres. ¿Y Suárez? ¿Se imaginan una delantera? ¿Puede pasar? Suárez, Driuzzi y Borré. Tranquilamente. Y Julián Álvarez, ahí atrás, de un equipo hiperopensivo, los cuatro fantásticos. ¿Vos te acordás cuando teníamos los cuatro fantásticos? Ortega y Marcia, Viola y Ángel. Que uno decía, che, ¿quién sale? No, ninguno. No podía salir ninguno. No, ninguno. Jugaban los cuatro. Y bueno, funcionó. Y River salió campeón. Pero no de la Libertadores en ese momento. Salió bicampeón con el tolo gallego, pero la Libertadores quedaba eliminado. Yo creo que Borré está esperando algo de Europa. Por eso le sirve este chichoneo con los clubes que le ofrecen, que le dan precontrato, que no, que firmo, que no, que Gallardo. Si había hablado con Gallardo, Gallardo le dijo que lo quería 100% metido. Que es imposible también, ¿eh? Porque vos sabés que te vas y por más que venga 15 y te diga, tenés que estar concentrado, no lo vas a estar concentrado al 100%. Gallardo dijo que él no lo aconsejó, sino que le dio una opinión. Claro. Gallardo dijo que si no estás convencido, no te vayas. Las palabras textuales que le dijo, palabra de padre, Gallardo a Borré, lo único que le dije a Borré es que todo lo que decida lo haga convencido de lo que siente. Claro. Lo que sienta. Como si fuese el padre de un hijo. Claro. Vos le decías a tu hijo, no estás de acuerdo, ¿no? Pero hacé lo que sentís. Es un consejo de padre más que de técnico a jugador. Claro. Sí, sí. Le dijo, como diciendo, si no te convence Brasil, no lo hagas directamente. Metés la cabeza acá y punto. Y creo que la mujer tampoco le convencía mucho ir a vivir a Brasil. Bueno, pero el que hoy tome una decisión es más que nada que no firmar un precontrato. Lo iba a firmar. Lo iba a firmar. Lo iba a firmar. Bueno, pero el tema es que en junio yo creo que se va. Se va a ir, sí. Yo creo que se va. No sé dónde, pero se va. Yo no sé si Borré, como otros jugadores, Armani, está especulando con el tema del Mundial de Qatar 2022. Porque si se va a gremio, yo no sé si los jugadores colombianos que están jugando en Brasil tienen una chance de ir a la selección, más que nada, para jugar el Mundial. Armani no se va al exterior porque sabe que acá es visto en River por Scaloni para jugar el Mundial como titular. Se van, los jugadores que se van, mirá el Piti Martínez, desapareció del plano, del mapa mundialista, del mapa de la selección argentina. Bueno, ese es un tema. Los jugadores que ya empiezan. A ver, el Kun Agüero es uno que no va a venir a Independiente ahora. Va a estar un año, un año y medio afuera en un club peleando por cosas para que lo estén virando para el Mundial. Todos empiezan a pensar en el Mundial. Y vos te pensás que los jugadores, si Borré hubiese firmado un precontrato, no va a estar la cabeza 100% metido en River. Es lo mismo que los jugadores, faltando nada para el Mundial meses, la pierna no la ponen de la misma manera. Y algunos se lesionan. Para mí, para mí, para esperar el mercado de junio, que es el que abre Europa, y ahí va a tomar la decisión. Más cerca de junio. Firmar un precontrato, no, porque es así. Vos firmás algo ahora, y qué sabe si te aparece una oferta superior y algo que vos querés Europa. Lo que lo tienta es Brasil, es los dólares. Pero yo no sé, Gremio, cómo saca tanta plata, igual que Palmeiras. Igual que a Kahneman, le hacen contratos, pero multimillonarios por el poder europeo. Bueno, pero Brasil está pagando en dólares. Está muy bien Brasil. Era multimillonario lo que le ofrecían a Borré, ¿eh? Sí. No podía rechazarlo de ninguna manera, pero bueno, algo pasó. Pero la duda esa de él es que decir, yo quiero lo mismo, pero si es Europa, entonces él por ahí duda en decir, y si firmo un precontrato, ya me comprometo, y en esos meses la rompo más. Claro, y para nosotros también mejor, ¿no? Porque si no lo alimentamos a Gremio. No, está bien, que se enoje. Si no lo alimentamos a Palmeiras. O sea, imagínate que te tenés que cruzar con Gremio y te juega Borré. Pero ¿sabés qué es obliga a otro club que venga y diga? Si Palmeiras le ofrece tanto, dijo no. Gremios le ofrece más, dijo no. Bueno, está obligado al club que venga a ofrecer algo más que lo tiente. Es evidente que Brasil no quiere. Y bueno, obvio. A eso iba. A eso iba. Él está esperando otra en Europa. Y si no llegase más cerca de junio, por ahí sí, te termina diciendo Brasil, por lo económico. Lo que pasa es que jugar en Argentina no tienta, más allá de lo deportivo, lo económico no tienta. No, no, mucho más ahora en pandemia. Para nada, para nada. Así que se tienen que asegurar, más allá de que sea joven. Y si viene Driuzzi, o el que venga... Ojalá, me encanta Driuzzi, me encanta. Y si no, pueden jugar los tres. Y bueno, que vuelva uno y irá al banco, el que está mejor. Acordate que antes teníamos en el banco a Prato, a Quintero. Ojo que Prato vuelve en junio. Pero viene River. Vuelve en junio. Tiene que volver. Después por ahí se va Vélez. Vos me preguntás a mí, yo lo dejaría. Y si él... Lo que pasa es que hay que ver cómo lo tomaba allá. Si es verdad, que se enojó. Hoy me das a Fontana. Hoy me das a Fontana. Que te queda en Orsay. Que los mano a mano patea el bulto. Y déjamelo a Prato. Fontana me hace acordar a mí cuando juega en La Roca. De 10, de 8 quedan en Orsay. Pero bueno. Pero no para de errar el gol. Ojalá que cuando meta uno, se le abra el arco y sea goleador del campeonato. Ojalá. Pero no, le sale una a Fontana. No, no, no. Lo ves y decís, ¿quién es Fontana? Y no sé si ataja al arquero. O la patea afuera. O queda a Orsay. Igual arriba no le salió una el otro día. Sabés que yo tengo una duda. Para mí pasó algo, algo. ¿Ustedes vieron el partido? Sí, lo vieron. Sí, sí. ¿Qué pasaba cuando el sector derecho quedaba liberado? Vigo picaba y no se la pasaba de la cruz a Vigo. No se la pasaba. Hacía una pausa frenada y volvía para atrás o la pasaba para la izquierda. Vigo picaba solo. Derecho de piso cuando vas a un club de primera vez, a un equipo nuevo. No te la dan, no te dan por más que estés solo. ¿Habrá pasado algo internamente? No, no creo. ¿Viste que se dicen cosas en las redes? Se decía que Borrén no soportaba a los cancheritos. Vos decís porque es fachero. Perdón, Borrén o Veracruz no soportaba a los cancheritos. Ah, mirá. Vos decís porque es fachero. Mirá que la mujer... Ah, lo leíste, lo leíste. No, 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 lo leo. Lo leíste. Los facheritos, los cancheritos facheros. De cinco, tres mujeres ponen la foto de Vigo. Vigo, ojitos claros. Y viste que tiene personalidad o por ahí quiere entrar en el grupo muy rápido y eso se da solo. Vos fijate cuando River sale campeón de Copa Argentina, ¿quién estaba bailando? Vigo. En el festejo, Vigo, ante la Copa, bailando. Bueno, quiero decir, quiero decir, recién llegado. Claro. Eso, vos vas a un grupo... De la Super Copa Argentina, de la Super Copa Argentina. Perdón, Super Copa Argentina. Claro, acá yo estaba pensando y digo, si vino recién. Sí, Super Copa Argentina. Dije Copa Argentina, bueno. Pero la que ganamos a Racing 5 a 0. La que ganamos a Racing 5. En los festejos, él está bailando. Claro. Vos lo ves... Demasiado rápido, ¿no? Claro, vos lo ves, es como que invitás a uno. Bueno, que no te conocen, tu fiesta de cumpleaños y está superlado. A mí me dio esa... Como diciendo, tan rápido. Por más que te den confianza. Vos sabés cómo es. Entrás a un grupo, te dan confianza para unirte. Pero es tan rápido. Pero espera un poquito. No, yo estaba bailando como si fuese, no sé, Enzo Pérez, ¿viste? Claro. Pero bueno, me dio esa impresión. Por ahí tiene algo de lógica lo que me estás diciendo de De La Cruz. Yo no sabía que De La Cruz tenía eso, que no le gustaba a los cancheritos. O es una opinión tuya. No, 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 opinión mía no, no. Lo leí en varios puntos y digo, no puedo, no quiero creer eso porque me lo se está diciendo y la verdad es, si ves el partido, olvídate lo que dije, ves el partido y no se la pasa una vez. Pero si sería así, si sería así Gallardo, no creo que permita eso, pero bueno. No, pero algo habrá hablado porque tenía espacio Vigo y no se la pasaba. Igual te digo, bien Vigo, porque él va, te marca, se la den o no se la den, él va. O sea, o se lleva la marca o abre el juego. Vos fijate el reto de Gallardo a Borré, ¿lo viste? No lo llevaste a ver. A ver, a Borré, no sé si le está repercutiendo lo del gremio de acá porque no jugó bien Borré el domingo pasado contra Racing, no jugó Borré, terminó saliendo. Bueno, en un momento que sale, hay un video dando vueltas que Gallardo le recrimina como en una jugada de ataque, claro, iban atacando tres por el medio y él se suma. Claro. O sea, por afuera, por afuera. No, por afuera. Sí, sí, sí. No vayás por los tres, es como que los tres dan la misma pelota, no. Llevale, lo que hace Vigo, por ejemplo, cuando ataca, no se la dan. Pero el chavo no, lleva la marca o, bueno, qué sé yo. Fue el mejor partido de los pocos que le tocó jugar. Igual lo voy a seguir, voy a seguir, en el próximo partido voy a verlo, a ver si tenés razón o no. Vamos a ver si llega a jugar Vigo, porque vuelve Montiel. Bueno, eso pensaba yo el otro día mientras lo del partido. ¿Qué pasa con Montiel? Montiel se está recuperando de la mononucleosis, que ya está recuperado y está trabajando con el plantel, pero todavía le falta un poquito de fútbol, de juego. ¿El que está confirmado? Angileri. Angileri, sí, ya Angileri. Ya está confirmado para el sábado. Vuelve Angileri, sí, sí. Por casco. Por casco, sí, sí, sí. O casco, no, sigue Vigo. No, no, a ver, yo creo que a Vigo, yo le daría un partido más a Vigo. Sí. Vamos a dar un partido más a Vigo, si jugó bien. Y si vuelve Borré y está en condiciones, vuelve Borré o hay que analizarlo de cómo está. Mirá, me decís Borré Fontana, no, Borré, a ver, por ahí me decís Girotti, y Girotti me gusta, pero Girotti está atrás, atrás es el tercer cambio Girotti. Buen pibes, ¿eh? No está, me encanta Girotti. Se lleva la rastra. Me encanta Girotti. No estaba en Opsay el otro día. No, me dio una bronca, no estaba en Opsay, Rapalini no estaba en Opsay. Pero bueno, yo cuando lo vi en cámara rápida, a mí me pareció que estaba adelantado. Pero no, no. Me saqué la duda cuando... No estaba, ¿eh? Bueno, pero viste como dicen, hay cuatro o cinco cámaras para detectar el Opsay y el árbitro decía lo mismo. A mí me pareció, tenía la duda. Era la última esa, ¿eh? Cuando venga el VAR se a la justicia. Sí. Hay que ver. Hay que ver porque ya sabemos, nosotros en la Copa de Cartagena contra Palmeiras, ya sabemos lo que pasó a el VAR. ¿Viste lo que le pasó a Vasco de Adama? Bueno, Vasco se fue a la V. Sí. Último partido. El gol que lo hace descender del Inter. Sí. Opsay. Van al VAR, vos ves la foto, línea, un metro adelantado. Imagen del VAR. La gente del Vasco pide que el partido se vuelva a jugar para evitar el descenso y porque parece una injusticia. Y el VAR dijo, no. Cuando hay una prueba, vos ves la línea del VAR, el jugador evidentemente está un metro adelantado. Bueno, o sea que el VAR no soluciona nada. Una injusticia total. Pero no, porque no lo vieron en el partido, decís. No, pero después fueron al VAR. Pero es raro eso, ¿eh? Bueno. Es raro. Vos ves la foto, que se publican las fotos del VAR, marcan la línea y vos ves el jugador que hizo el gol un metro adelantado. Entonces, en eso se basa el Vasco da Gama para reclamar y no, no dieron lugar. No, no se juega de vuelta, se va a la V y se fue a la V. Es iloco. Bueno, esperemos que igual acá, bueno, en Brasil y acá es lo mismo, un error no te lo perdonan. Imagínate en una final que te hagan eso y más en descenso. Está bien que ahora no hay público, pero yo creo que la tragedia termina todo, ¿eh? Y vos ves la foto, te va a tu equipo a la V y vas al VAR y vos decís, la gente del VAR que está ahí, ¿no lo vio? Cuando están con la camarita, voy, vengo, voy, vuelvo, retroceden, van para adelante. La de River la encontraron, la de River, la jugada de River contra Palmeiras la encontraron, la buscaron tanto que la encontraron. Pero no puede llamar la gente a la, a ver, ¿cómo puede ser que los tres o cuatro que haya en el VAR no llamen al árbitro y te dicen, vení a ver esto que es, te equivoco. Ese es el tema. Por ahí el árbitro da a la derecha, no, listo, vale. Salvo que esté comprado. Vení, vení a ver esto. No, total, después salen los diarios, no me importa. Evidentemente es así, no me importa, porque si hay una foto que te muestra, no centímetro, un pie, un cordón, no, un metro, es muy ahí, muy, muy, muy complicado. Me muele vos. Sí, sí, pero bueno. Se puede adelantar la vuelta de Enzo Fernández a River ahora en junio. Lo pidió Gallardo. Sí, sí, se puede adelantar ahora en junio, Enzo Fernández, un gran jugador. De Cacese pide que no, que lo dejen. Y sí, de Cacese no quiere que se lo lleven. No, ya se llevaron uno y dicen, no, déjenlo. Pero yo creo que este es mejor que el que trajeron, sin despreciar a David Martínez, ¿eh? Sin despreciarlo hay que darle tiempo al pibe, pero Enzo Fernández, es un gran jugador, gran jugador Enzo Fernández. Ojalá que tenga la chance en River. Sí, sí, sí. Ya la tuvo Barbosa, no la pudo aprovechar. David Martínez todavía está a tiempo de aprovecharla. El último partido de David Martínez, que jugó de tres, para mí lo hizo correcto. Obviamente no... No fue sobresaliente. No fue sobresaliente, pero fue correcto para mí. Para mí tiene, hay que darle un poquito más de tiempo. La dupla defensiva que me gusta a mí, no sé si ustedes comparten, en River, Maidana, Pablo Díaz. Sí, total. Esa dupla. Concuerdo. Por ahí, Pinola, cuando venga, se gana el lugar. Totalmente, sí. Esos dos. Robert Rojas fue papá, venía de un desgarro, ahora tuvo licencia porque fue padre. Samuel se llama el hijo, felicitamos a Robert Rojas. Pero, hoy se tiene que ganar el lugar. Maidana, Maidana se lo sacó, ¿eh? Hoy es Maidana el titular de arriba. Como salvó Maidana, ¿no? Terrible. Y él mismo reconoce que de a poquito se está poniendo a punto. Él sabe que todavía no está 100%, pero... Está mejor que antes, yo lo dije mejor que antes. No sé si mejor, pero que solucionó los problemas. Nada más, vos fijate que nadie está hablando del chileno, ¿eh? Totalmente. Nadie está hablando de Díaz. Nadie, nadie. Pero bueno, esperemos que siga así y que el problema ahora venga por los delanteros y que se abra el gol ya sea para Fontana o para... Sí, a Fontana no sé dónde ponerlo ahora porque tercer, cuarto cambio sería. No sé, salvo que un amistoso, todavía no me está gustando Fontana. Yo lo pongo a Girotti, Julián Álvarez lo pongo arriba. ¿Te gusta Girotti? Girotti me encanta, no, me encanta. Estás enamorado, estás enamorado. No, no, me gusta Girotti, me hace guardar a Kabenagi por cómo juega, alto, pone cuerpo, le pone ganas, personalidad. Pero ese tiene más potencia que Kabenagi. No, tipo Gaich. No es pecho frío. Claro, tipo Gaich. No es pecho frío. No. No es fácil venir de un equipo chico respetándonos a Banfield, ¿no? Y ponerse la camiseta de River y rendir. Es otro tiempo. Es distinto porque Banfield para él jugaba para Fontana. Igual mucho no jugó en Banfield-Fontana. Algo vio Gallardo que le gustó para potenciarlo al futuro, pero tampoco era una figura en Banfield. Yo creo que vio algo, 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 pero lo que más tentó es la situación en que vino. Libre y pudo negociar fácilmente. Fácilmente. Pero hubo que pagar igual para Fontana, ¿eh? Bueno, pero no lo que quizás en otro momento lo hubieses pagado. Hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo. Vos pensá que es difícil también tener situaciones de gol en River, sobre todo cuando te meten los dos micro atrás. ¿Verdad? Y tener una situación mano a mano, un partido, dos partidos. Pero lo tuvo, Nico. Sí, 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 pero digamos, por ahí no lo definió, no lo supo definir, tiene que practicar un poco más eso. Pero el hecho de... También es un poco de técnica el hecho de poder quedar mano a mano sin estar en offside. O sea, acordate, hay muchos que siempre generaban muchas situaciones y después no convertían. Por ahí, viste, hay que darle un par de partidos. Yo creo que los delanteros son así, se le abre el arco. Bueno, a Borré también. Muchas veces le pasó que no... Sí, cuando vino a River se le costó adaptarse. Que no la metía y bueno, después se le abrió y bueno. Por eso, hay que estar ahí. Bueno, en eso tenés razón. Federico Andrada, de las inferiores de River, goleador histórico de las inferiores de River, que en River no pudo hacer pie, hizo pocos goles, jugaba con Gido Simeone, cuando vino Ramón Díaz, que no le llegaban los delanteros, que Teófilo vino después, Teófilo Gutiérrez. Hoy es goleador del campeonato. Tiene seis goles, está jugando para el Docibi de Mar del Plata. Ahí es lo que te digo, el equipo juega para él. El equipo juega para Andrada. River no va a jugar para Fontana. ¿Me entendés? Fontana tiene que transpirar la camiseta. Tiene que buscar la chance, fabricar cornes, fabricar tiro libre. No es fácil, no sé si está preparado para eso. El mundo River no es fácil. Hay que saber llevarlo. Pero Federico Andrada, ojalá que tenga una chance en River. Igual, lo que rescato de todo esto, que hace semanas atrás hablábamos de los problemas defensivos y bueno, por lo menos... Hoy ya no. Ahora ya no. Entonces, eso hay que rescatarlo, ¿no? De alguna manera. Pizzi. Juan Antonio Pizzi. Me hiciste acordar de la pizza con Pizzi. Sí, ¿no? Se te está cayendo la baba, Julio. Pizzi. Walter Pizzi. Ricardo Caruso Pizzi. Caruso, ¿por qué? Muy defensivo. No, no, no. Cinco defensores. Tres volantes defensivos para marcar. Bueno. Quedó muy traumado, Pizzi, del partido de la Supercopa Argentina. Te voy a decir varias cosas. Yo te voy a decir, sí, bueno. Racing pudo salir, quedó traumado por el cinco, no quería volver a pasar por algo similar. Se cerró atrás como vos quieras. Pero cualquier equipo tiene que saber romper cuando el contrario se te cierra atrás. La verdad, y River no lo supo, no lo supo hacer. Y con un hombre más. Es verdad. Y con un hombre más. River no tuvo la llave para entrarle a Racing. La tuvo, ¿eh? Mirá que el mano a mano de Fontana, que lo atajó Arias, lo tuvo. Por eso estoy diciendo. Después hablamos de Opsay, que no cobró Rapalini a Girotti, que no fue Opsay y se lo cobró, pero tuvo el mano a mano. Esas son las que tenés que hacer. Pero vos te quedás con una. Pero esas son las que tenés que hacer. A veces un partido, fíjate que los famosos partidos, el del domingo era el famoso partido de que hace vos gana. ¿Sabés qué imagen me viene? Cuando vos te quedás con una sola, el que podía, el palo de un tal Jara. Pero, uf, ¿te acordás? Bueno, ¿qué podía? Pero hay partidos que tenés una y la tenés que hacer. Sí, es bueno, es verdad. En una final, ¿qué pasa? Eso es verdad. ¿Qué pasa? ¿Quedás afuera? O sea, en partidos de Copa Libertadores y de vuelta. Y las jugadas por ahí te dejan afuera. Para mí, criticame, pero yo soy partidario de que las finales, vos llegás a la final, hay que ganarlas. Sí. Sea como sea, no me pidas... Jugando mal, todo. No me pidas... A ver, si se puede, bienvenido sea. Pero no me pidas jugar bien en una final. Hay que ganarla, hasta con el gol, como hizo Diego, con la mano. No me importa. La final se hay que ganar. Ahora, con el VAR se complicaría igual, Julio. ¿Con qué VAR? Con el que hablamos recién de Brasil, no sé, depende quién es, qué sé yo. Si el VAR hubiese sido, sería 100% fiable, sí. Pero no. No, yo no me fío. Olvídate. ¿Les puedo decir las declaraciones de Pizzi después del partido? Sí. Para que se rían por ahí un poco, para informar a la gente. Vale. Dijo esto. El empate tiene sabor a tranquilidad por el esfuerzo. No sufrimos. Hoy duermo tranquilo. ¿Por qué dijo eso? Porque el partido 5 a 0 dijo que no durmió cuando perdió con River por su Copa Argentina. Hoy se fue tranquilo, Pizzi. El domingo se fue tranquilo. Durmió tranquilo porque no se comió un baile como se comió la otra vez. Racing fue a no perder. No quería ganar Racing, fue al 0 a 0. Bueno, pero para qué es negocio. Y Racing está en zona clasificatoria. Un hombre menos. De los 5 ganó 4 y empató 1 en el Monumental con un hombre menos. Escuchame. Estaba invicto. River le rompió el invicto del 5 a 0. ¿Y los ayudantes de campo? ¿Alguien se acuerda de Rafa Maceratesi? Campeón Racing en 2001. Sí, sí, sí. Iván Moreno y Fabianessi. Dijo, recordemos que viene de perder... Conforme con el rendimiento y la ejecución táctica. A seguir. Estaban conformes. Conforme con el rendimiento y la ejecución táctica. Empató 0 a 0 Racing. No es que ganó y jugando bien. Empató 0 a 0. Bueno, pero mirá que Gallardo también es táctico. Cuando Gallardo tuvo que salir a buscar un resultado que le sirva... Pero Gallardo nunca este planteo... No, 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 no este planteo... Pero no, pero digo táctico. A ver, cuando digo táctico es salir a jugar en ciertas canchas de una manera y en el Monumental de otra. Es según el resultado. Sí. Esto te lo da el hecho de que en la Copa Libertadores es que el gol visitante vale doble y demás. Entonces eso te lleva a especular. A decir, de esta manera me planto acá, me sirve, hice tres goles o cuatro goles afuera de visitante, acá vengo... Esto es válido. En el fútbol hoy es ganar. Es lo único que sirve, ganar. Mirá que si te escucha Gallardo no le gusta lo que estás diciendo. Gallardo no piensa así, Julio. Y lo sabemos. No, no, no. Yo no digo que él esté contento porque no se gane. Pero el hecho de cuando un equipo gana te da por lo menos la tranquilidad del resultado para trabajar más tranquilo y buscar un buen rendimiento en la semana. Eso es lo que digo. Nadie está contento si juega mal. Pero digo... Yo no critico lo que hizo Pizzi. La verdad que me... Pero por eso te digo. Apropiado. Mirá, acá me están... Acá están mandando mensajes. Aprovecho. Tenemos, Julio. Sí. 11, 31, 10, 52, 82. La camiseta estamos sorteando. Por favor. Pasa que te cebas. Nos pasamos, nos pasamos. Mirá. Fuimos de rosca. Bueno, mandamos saludos. Tomás Rodríguez dice hace tres semanas se comió cinco Pizzi y a pesar de haber ganado partidos aún está en la cuerda floja. Es entendible que haya jugado con todos atrás. Se juega el puesto. Bueno, Alejandro Lastra de Quilmes pide que nos mandemos saludos. Saludos para él y para toda su familia. Andrea Gallinas nos saluda a la mesa. Hola. Y bueno, y Tomás Rodríguez había dejado otro mensaje diciendo que arrancamos hablando mucho de Boca. Dice, lo haces por mí, ¿no? Bueno, es hincha de boca este chico. Mirá vos. Pero es periodista deportivo y se ve que, perdón, está estudiando para periodista deportivo y se ve que, bueno, no está mirando de reojo o por ahí le gusta el programa o los colores. Por ahí vio muchas banderas, no sé. Yo creo que en los programas de Boca hablan de nosotros también. ¿Entiendes? Sí, es válido. Es inevitable. ¿Cómo no lo vamos a hablar? ¿Cómo no lo vamos a hablar? Pero le mandamos un saludo a Tomás. Recordemos las redes... Las redes sociales, Julio. Las redes sociales. Acordate que estamos sorteando, la quería mostrar, la camiseta de Julián Álvarez. Mirá, nuevita. Julián Álvarez, que en un ratito te vamos a decir la fecha exacta que la vamos a sortear. Te recuerdo cómo. Tenés que entrar al canal de YouTube de Sentimos River. ¿Te suscribís? Fácil, te suscribís, nos mandás una fotito o nos avisás, hay forma de verlo y nosotros vamos anotando a todos los nuevos suscriptores y van a estar participando del sorteo. Puede ser tuya, puede ser tuya. Sí, mirá que me queda bien, ya lo dije el otro día. A la gente le digo, Julio, a la gente. Bueno, suscribirte. ¿Cómo hago Julio? Me suscribo en YouTube. Es la única... Hoy me estaban preguntando, gente, si hay otra manera. Maneras hay un montón, lo que pasa es que uno elegimos una, canal de YouTube. Todos tenemos canal de YouTube con una cuenta de Gmail, todo en un teléfono lo tenemos. Entonces entras al canal, a YouTube, sentimos buscador, ¿viste la lupita? Sentimos River. Te lleva a nuestro canal, del lado derecho, dices suscribirte, apretás, ya estás, listo, sacás captura, nos mandás y te nombramos y si no te nombramos, nos aparece en el historial de los nuevos suscriptores que están participando desde dos semanas atrás. Así que, entra al canal, suscríbete y mandando una foto al 1131 10 52 82 o en cualquiera de nuestras redes y acordate que nos podés estar viendo, escuchando, perdón, por Radio Planel Oficial y si no lo pudiste ver ahora, después nos podés ver por Twitch, también buscás en YouTube, perdón, en Google, doble Twitch TV punto com y nos ves el programa grabado si no lo pudiste ver ahora en vivo, porque hay gente que trabaja. Claro, en vivo o en diferido nos pueden ver tranquilamente. Y ahora nos puede escuchar, ¿viste? Por Planel. Después nos querés ver, ¿viste? Si, cómo está Nico, si está más flaco. Y si a Julio le creció el pelo. Claro, bueno, está re peludo, me tuve que cortar. Los peinados. Leo también me contó que se peló y bueno, nos podés ver ahí y listo. Claro, totalmente. Pero recordemos que somos todos casados, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, el único de soltero es nuestro compañero Abus, ¿no? No sabemos, soltero, ¿no? Sí, Me parece que no hay que decir. Ah, claro, bueno. Franco Tiradores. Yo escuché que hoy era soltero. Mañana por ahí no. Hoy lo vi que estaba sorteando una caja de pico dulce. Pico dulce. Ah, sí, mandé un mensajito. A veces sortea bombones, mañana hace media, es muy buen programa, ¿eh? Sí, 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 muy buen programa. Cada vez está más lindo, está bien acompañado. Está muy bien acompañado, una muy linda voz de la chica. Una gurisa, ¿no? Lucía, de alumna, alumna acá de Cris Requelme, un fenómeno, la verdad que saca profesionales. ¿Alumna de Cris Requelme? No, no sabía, no sabía. Ah, ¿da curso Cris Requelme acá en Plan L? Sí, totalmente, de locución. Muy bien. alumnos que se presentaron en el examen aprobaron 12, dice. Bien, ¿debe ser bueno el profesor o...? Debe ser bueno. No, es muy profesional. No, bueno no salen. Bueno, recordá, si querés, ¿no? Locuciones, ¿cómo es el curso? Exacto. Decilo, Cris, habla al aire. Ahí va a decir Cris Requelme el curso de locución. Ahí va. Para los que quieran, ¿no? Buenas noches, ¿eh? ¿Nos escuchamos ahí? Sí, perfecto. Mirá esa voz, escuchen esa voz. Locutor de la 100, ¿eh? ¿Cómo andan? ¿Bien? Todo bien, perfecto. Estábamos hablando de los cursos y queríamos una voz autorizada. No nos vas a cobrar, Cris, después por esta presentación. Todos los sábados a partir de las 10 de la mañana. Estamos cerrando el siguiente grupo que es recién para el sábado 8 de mayo. Hasta el momento está todo ocupado. Muy bien. Increíble. Tenemos que venir nosotros también, ¿eh? Vamos a ir más. Para mejorarnos. Sí, yo sobre todo. ¿Llegamos? ¿Llegamos ahora al 8 o 9? No llegamos, ¿no? Y tenemos que ver el tema de horarios, pero... No, yo le diría, si se quiere anotar, que le metan porque, a ver, tendría que consultar bien con la gente que me lleva todo, pero no sé si me quedan dos lugares o ahí. Muy bien. Ah, hay que apurarse. Bueno. ¿Cuánto dura el curso, Cris? Tres meses. Tres meses. O sea que si no nos notamos ahora, en tres meses, ¿tenemos otra chance más o ya no llegamos? Sí. ¿Sí llegamos? Sí, sí, sí. Bueno, bien. Los sábados a la mañana, ¿no? 10 de la mañana. Sábados 10 de la mañana. El que tenga... Lindo día, lindo horario. Sí, tranquilo, corta la semana. Bueno, el que tenga ganas de seguir este cursito, con Cris Requel me lo hace y se comunica a los teléfonos de la radio para más información, ¿no? 11 31 10 52 82. Lo vamos a hacer. Vamos a ir a un tema musical ahora, así nos relajamos, y cuando volvemos, vamos a seguir hablando de lo que habló JJ López, del partido contra Arsenal del próximo sábado, 21 horas. Mamita, tenemos un montón de cosas. Vamos a relajar, vamos a distendernos con un temita musical. Los que teníamos el otro día, como vos quieras. Pasa el que quieras. El que quieras. A ver, sorprendeme, sorprendeme, sorprendeme. Lo estuve escuchando en la cena el otro día. Muy bien, ¿eh? sí. De la mañana. ¿6 de la mañana escuchando a Logroquime? Buenas noches, ladies and gentlemen, bonsoir, sean bienvenidos a la primera función del circo beat, el circo más sexy, más alto, más tonto del mundo. Desde ahora y para siempre, cualquier semejanza con hechos reales correrá por vuestra propia imaginación. Arriba, y buena fortuna, pues que solo le volví a paro del intersangelo de Cristo, vamos a pasar en la cena, con el pueblo que nos sabe a mí, un viviente. Psicodélicas, tarde, la mística, de los pobres, tarde, de los pobres, del misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá, ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real, y el futuro en libertad. Gracias. 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 Soy un atrapador. Los atrapas sueños están, ¿no? Están los atrapas sueños, sé que venden las ferias barriales tan bárbaros. Sería lindo que Celia nos aclare atrapadores de qué, ponele. Que vuelva a mandar un mensaje. Que te atrapa. ¿Pero qué? Atrapadores. Porque viste, es algo positivo, ¿no? Con la radio, claro. Es algo bueno, es algo positivo. Atrapa sueños, tan, no tiene, atrapa qué somos. Me quedé con la, me dejó pensando, pero bien, Celia, te mandamos un beso. Acá lo único que atrapa es. Bueno, sé, no sé, lo dijiste vos, Nico, vos lo conocés más años que yo. Habló JJ López. Vamos con JJ. Habló JJ López. Qué necesidad, ¿no? ¿Para qué? ¿Ahora tiene que hablar? Yo creo que... No, pero le hacía embarrando. Pero JJ López fue ídolo de River. Recordemos que JJ López también jugó en Boca. Obviamente está perdonado porque es un profesional. Tuvo la desgracia, la mala suerte de irse al descenso con River. Con River, con Talleres, descendió, con todos los equipos que dirigió, descendió. Es un estigma que tiene JJ, porque esa es la verdad. ¿Se escucha el Tano Pazman? Sí. Ahí tenés, JJ. Sigue puteando el Tano. La puta madre. Vamos a escuchar el Tano Pazman. Subilo, subilo el Tano Pazman. Pazarena y las conchas de mi hermana y mi viejo que me hizo hinchada de River y la puta que me parió. Hacía falta JJ. Mirá lo que trajo a la memoria. Hacía falta JJ. JJ, para... A ver, yo creo que hoy está peor visto que Pasarela, JJ. Estaba aburrido. Está peor visto... Porque Pasarela tiene la decencia de no hablar, por lo menos. Está escondido. Pero por lo menos no habla. No, bueno. Este sigue hablando. Este sigue hablando. La verdad que... ¿Y qué? ¿Y qué habla? ¿Y qué dice? A ver, ¿qué dice? ¿Sabés lo que dijo? ¿Sabés lo que dijo? ¿Qué es lo peor? Lo único que no tenía que decir lo dijo. Sí, sí. Es peor descender que perder una final. Qué loco. ¿Para qué? Criterios. Para darle de comer a Boca. Se puso a nivel de Cassini. Pero ni siquiera... Pero están en el Consejo de Fútbol Cassini y Bermúdez. JJ es un ex, 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 ex. No es nada ahora. No, y encima... Hay mucha gente que lo quiere por ahí, pero yo no, ya no. No, bueno, no hay que olvidarse la clase de jugador que fue. Sí, en eso es una cosa. Es como Pasarela, ¿no? Jugador, dirigente y técnico. Pero hoy en el recuerdo, sinceramente, hoy si me decís un recuerdo, el peor recuerdo, ya es JJ. Es JJ y después abajo está Pasarela. Y Chicharano. Está Chicharano, Alexis Ferrero. Están todos. No, pero Ferrero me gustó a mí, ¿eh? Duró un poquito. Bueno, lo que pasa es que todos quedaron manchazadas. Carrizo, más abajo Carrizo. Pero... Es lo mismo que... No sé, no entiendo por qué sale a hablar ahora y encima lo que dice. Sería lindo preguntarle a Alberto Alonso qué opina. ¿Qué piensa? Eso sería... Claro, totalmente. De lo que dijo ahora. De ahora. De lo que dijo ahora. Si es necesario, ¿por qué lo dijo? ¿Quién le dijo? ¿Le pagaron para qué hable? Porque yo no creo, obviamente. Pero, ¿para qué lo decís ahora? La verdad que no lo sé. River ya está bien. River ya sanó la herida que dejó él. Porque gran parte de la herida de River, de la historia de River, la dejó él. Él fue el responsable de lo que nos pasó. Pero, ¿qué quiso lograr saliendo a hablar? ¿Con qué necesidad? Dijo que lloró dos veces en su vida. Una a la muerte del padre y la segunda cuando descendió con River. Pero después tiró... Es peor descender que perder una final. Ponéle que tenga razón. Ponéle que tenga razón. Está perfecto. Porque por ahí hay gente que piensa eso. Por ahí uno lo piensa y no lo dice. Pero ese es el tema. Pensalo, pero no lo digas. J.J. López. Voy a descargar bien a ver el lado... La intención buena. ¿Vos decís que sacado de contexto? ¿Qué pasa si vos hubieses sido el técnico de River en ese momento? ¿Qué pensarías vos en tu interior? Sí, lo peor fue eso. Pero después, no lo digo. Bueno. No lo digo. Sincericidio. Ponéle. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Al decir esto, yo lo estoy dando de comer a boca. Y estoy perjudicando a los míos. No, no, no. Te la tomo. Te la tomo. Pero él fue ahí a decir lo que siente. Vamos a buscarle la vuelta. No era el momento, me parece. O preguntarle a algún jugador de ese plantel. Que hubiese... La misma pregunta. A Maidana. A Maidana estaría bueno hacerle esa pregunta. Esa pregunta. Sacarlo al aire. Ya nos mandó un saludo del programa Jonathan Maidana. Antes de su vuelta a River. Ahora volvió. Lo que pasa es que él tuvo la revancha. Bueno. Se recupera y... Con más razón. Con más razón. Maidana tuvo la revancha. Descendió con River. Y salió campeón de América con River. Ganándole la superfinal a Boca. ¿Qué piensa Maidana? ¿Qué es peor? ¿El haber descendido? ¿O ganarle la final eterna a Boca? Que lo diga un protagonista. Eso estaría perfecto. Me encantaría, Julio. Aunque sea un videíto. Diciendo la pregunta. Si no lo podemos sacar al aire. Y que diga. ¿Qué es peor para él? ¿O qué es mejor? Sería importantísimo, ¿no? Tenerlo... Una voz autorizada como la de Jonathan Maidana. Totalmente. Pero sería polémico y no sé si... Claro, no sé si es el momento. No habría que esperar que se vaya. Que tendrían que ver también. Que se vaya. Que tienen... A ver. Que está bien que no hablen. Porque ya no le hace falta a River que hablen de estas cosas. Pero los protagonistas... Esos protagonistas siguen hablando. Ese es el tema. Se tienen que llamar a silencio. El Puma Morete salió a bancar a JJ López. Ex jugador de River. Dijo... Dijo... El descenso de River fue pura y exclusivamente de Carrizo. Ya se empezaron a... Al arquero... De Carrizo. De Carrizo. El arquero lo mandó a la B. No sé por qué el Negro López no lo sacó. Pero, a ver... Por esa jugada con San Lorenzo, viste... Por más que haya sido un... Porque yo creo que estamos hablando de errores, ¿no? Que cuando dice un jugador lo mandó a la B es por errores. Ahora... Hay que quemar a un jugador y echarle la culpa al otro. Por más que haya sido así. Vale que venga, digo... ¿Te fue a la B por Carrizo? No, muchachos. ¿Quién puede creer que uno se fue a la B... O por el penal que... De Pabones. Dale. Esto venía hace rato. Si vos venís haciendo las cosas mal... Obviamente que el resultado va a ser malo. Y si zafás... Sigue siendo el resultado... O sea, no el resultado malo, pero... Lo que hiciste durante este fue malo. Ya, tuviste tres temporadas. Te pudiste haber saldado por un gol. Pero no deja de haber sido malo lo que hiciste. Bueno. Fue malo, el resultado fue malo. Nos fuimos a la B. Por muchas cosas. Dirigenciales. Después podemos decir los jugadores. Pero vos te pensás que algún jugador... Sí, esa es la foto. Hay que ver la película. Es lo mismo que pensar que... Llegás a una final y los jugadores no quieren ganarla. Claro. Está bien, me vas a saltar ahora a la jugada con el... De la forma que jugó la semifinal, Boca con Santos. Que vos decís... No puedo... Bueno. Casos especiales, ellos son ellos. Pero... ¿Quién puede llegar a una final y decir que querés perderla? Nadie. O le pasó a la selección cuando llegó a varias finales y las perdió. Son desastres, ¿no? Ya, sí. Por algo llegamos. Exacto. Yo no... A mí no me entra en la cabeza que un jugador entre y quiera perder una final. La verdad que no la entiendo. ¿Sabés qué pasa, Julio? Perdíamos... Hablaste de la selección. Sí. Perdió finales. Hoy ya la selección ni a cuarto de final pasa. Bueno, lo que pasa es que no valoramos... Ni semifinal llegamos, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que así somos. No valoramos. Ahora es peor que antes, ¿eh? De a poquito. Con el correr del tiempo vamos a estar valorando... Yo no digo que se festejan los segundos puestos porque no se festejan. Pero tomar el valor, darle valor a esa Copa del Mundo que jugaba en Brasil. Que todavía no la... Lo que hizo Argentina. Se nos escapó. A una jugada estuvimos. O a dos jugadas. La de Palacio que era para... Pero hay muchas. Para abajo. La de Higuaín. El de... Bueno, el penal de Bremen en su momento. Bueno, en el 90. Qué sé yo. Pero esa selección estaba más identificada con Argentina. Esta selección nunca llegó... Igual me gustó. Nunca llegó a enamorarse. La de Brasil me gustó. Sí, me gustó. Totalmente. Yo creo que estaban unidos. Más allá de lo que se hablaba. Era para que siga Sabela igual. Era para que siga... Uno cuando se empieza a encariñar se desarma. Pero sabés que el otro día estaba escuchando que Sabela... Sabela, gente que estaba con Sabela en el cuerpo técnico, que hoy está desocupada y bueno, está en un programa prácticamente dando una nota y pidiendo trabajo. Contaba que Sabela se fue porque lo consumió la selección. Sobrepasó. Lo consumió. De hecho se enfermó de corazón. No dormía. Lo consumió y no iba a... A ver. Tuvo propuestas de afuera. Mucha plata. Mucha plata. Y sin embargo no quiso ir. No quiso ir porque estaba quemada. Su cabeza estaba quemada. O sea que lo que es estar en la... No me quiero imaginar. Lo que es estar en River no me quiero imaginar lo que es estar en la selección. Pero bueno, esa selección estuvo buena. Peor es estar en un equipo grande me parece. Ponele. Peor me parece estar en un equipo grande. Porque en la selección hoy... Hoy se queman todos en la selección. Es uno más. En cambio, hoy agarrás River después de Gallardo. Y te quiero ver, ¿eh? Igual hay varios que dijeron que lo agarran después de Gallardo, ¿no? Sí, pero también tenés que agarrar. ¿Y cuántos partidos? Te doy 5 o 6 partidos. Si de los 5 o 6 partidos perdés 3, patás 1, ganás 2, te quiero ver, ¿eh? Mirá que Gallardo agarró después de Ramón, ¿eh? Y nadie lo... Pero le fue bien. Pero le fue bien. A hoy lo decís. Hoy decís que le fue bien. Pero cuando agarraba, entraba ahí, ¿no? ¿Cómo hacía? ¿Qué me haces así? No, que llegó... Me parece que llegó alguien. Están golpeando. ¿Serio? ¿Quién es? No me digas que vino la pic... A ver, ¿qué viendo? A ver, a ver, a ver, confirmame. Llegó Pichi. Llegó Pichi, a ver. Sacá la camiseta, se suspende el sorteo. Estamos escuchando, hay un olorcito. ¿Sienten el olorcito? La verdad que no, todavía no, debe estar afuera todavía. A ver. Debe estar afuera. Hay una voz por allá que está diciendo, hay olorcito. Recordamos las redes sociales. Por favor. Planelé oficial, planelé oficial en Instagram, 1131-1052-82. Acordate, nos dejás un mensajito y seguí participando por la camiseta de Julián Álvarez que vamos a estar sorteando en breves. Entonces, te comento, ¿cómo es el tema? Entrás al canal de YouTube, Sentimos River, la lupita. ¿Dónde está la lupita? Ponés Sentimos River, te sale nuestro canal y ahí te suscribís. Una vez que te suscribís, nos sacás una fotito y si querés nos mandás y nos avisás por nuestras redes sociales y ya estás participando. Ya hay muchos, ¿eh? Hay muchos que quieren la camiseta de Julián Álvarez y si no se la gana, me la quedo yo porque ya les dije que es mi talle. Bueno, llegó la pizza. Vamos. Vamos. Siempre te encontré. Bien, muy bien. Llegó la pizza. Mirá, poné, poné. Pará, pará, qué tenés la pizza. ¿Cómo un hombre? Es Mateo. ¿De dónde? ¿Sería Bari, el hijo de Walter? ¿Vos? Mirá la pizza. ¿Estamos en esta? Ah, ya, bueno. Mirá. Mirá, cómo la extrañé. ¿Cómo la extrañé el miércoles pasado? Increíble. Bueno, bien. ¿Cómo anda tu papá, bien? Sí, bien. Bueno, bueno. ¿Querés mandarle un saludo a alguien? A mi mamá y a mi hermana. ¿Todos hincha de River? Sí. ¿Sí? Qué bueno. Pará, pará. Menos mi mamá. ¿De qué cuadro es tu mamá? De Independiente. No, pero bueno, bueno, pasa. ¿Qué color es rojo ahí acá? Está bien, está perdonada. Mientras no sea de Boca, igual lo queremos. No están invitados los hincha de Boca, porque no discriminamos a nadie. Bueno, ¿recordá dónde está la pizzería? En Lomas, Portela 664. Muy bien, muy bien. 664, la bella Bari. La bella Bari, bueno. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Este acierta todos los resultados. ¿En serio? Todos los resultados. ¿Sí? ¿Cómo va a ser? ¿Va a ver superclásico para vos? Sí. ¿Cómo salen? Adelantate el resultado. Para mí me ganó Boca 2 a 1. Upa. Upa. Y porque... Boca ganó 2 a 1. Bueno, sacále el auricular. Le tiró el corazón, me parece. No. Sí. No, bueno, está bien. Perdonado, perdonado, perdonado. Bueno, le mandamos un saludo a Walter. Walter, gracias por la pizza. Ahora le vamos a dar con Tuti. Le vamos a estar con todo. Es pizza con mate, mirá. Mirá que le da. Upa. Bien, dale. Va a estar duro el tema. Va a estar bueno, ¿eh? Bueno, mandale un saludo a tu papá. Gracias por la pizza. Ahora vamos a seguir y que nos mande mensajitos. Gracias, Mateo de la bella Bari. Tu nombre. Facu. Y gracias, Facu de la bella Bari. Gracias, Facu. La pizza excelente. Gracias, chicos. Gracias por todo como siempre. Saludos. Saludos. Pisa conmigo. Ahí está, Julio. Ya te la agarraste, ¿eh? Qué rica pizza de la bella Bari. Ay, Dios mío. Musicalizado también. Oye, tenemos que verá. Qué lindo. Ya estamos viendo, ya nos olvidamos del programa y estamos relojeando la pizza. No, no da. Mate con pizza. Mate con pizza. Mate con pizza. Tapó el descenso de River la pizza. Tapó lo de JJ López, ¿eh? Se olvidó de JJ. Se olvidó de JJ. Ahora es pizza. Bien, bien. Comida de madrugada es esta, ¿no? Sí. Pate con pizza. Mate pizza, comida de las 5 de la mañana cuando llegamos del boliche. Sí, ¿no? Pisa fría, ¿no? Yo probé hace poco pizza con mate porque escuchaba que decían, decían... No, no, pero probé cómo era porque dije... A mí me gusta café con segucho y mortadela. Ah, bueno. Eso no lo sabía, ¿eh? Pero... Esa es la cosa. Bueno, lo mismo que pasaba a mí con la pizza con mate. Y después juega el torpe de varias. No, no, anda tranqui, no, tranqui. Pero probalo. Mortadela finita. Tenés que cortar la finita. Y la porcelana... Finita y buen pan. Buen pan caserito. Acá me dice Chris de Kelme que también come mortadela con... Está bueno. ¿Café con leche? No, con café. Ah, pa. Ah, sí, lo probé también. Mortadela arriba de la pizza. Mirá vos. No, probá. Sanguchito y café. ¿Bien caliente? Mortadela, café. Probá. La verdad que esa no la tenía, pero bueno, va a renovar. Viste que hay cosas que vos mezclás y no queda. Pero hay algunas que sí. Yo probé pizza con mate bien, ¿eh? El tema es la porcelana después. No, no. No, no. Qué picante. Probála, probála. El latigo. Probála. Puede decir que después hay que quemar una mesa, una silla, algo. El latigazo. Hola, chicos. ¿Cómo están? Le mando un beso y un abrazo grande a todos. Son geniales. Felices Pascuas, Cristina de Banfield. Qué grande, Cristina de Banfield. Fiel oyente. Les cuento. ¿Está haciendo efecto el mate o la mortadela? Mortadela, me parece, ¿eh? Cantarata del iguazón, parece. El otro día compré mortadela. Y tomé, comí, o sea, mortadela con... Pero me la cortaron gruesa, porque no lo compré yo, lo mandé a comprar. Tienes finita. Bueno, una cortación. Les cuento, la palabra atrapadores significa que atrapan la atención del oyente. Porque el programa es divertido, dinámico y saben un montón de River. Además, traen buenos invitados y se hace interesante. Desde que empezamos a escucharlos, estamos firmes todos los miércoles. Bueno, bien. Celia, ¿de dónde es Celia? De Temperley. Celia, de Temperley. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, ¿eh? Está atenta, porque, viste, le pedimos de la cabeza. Me quedé con esto, voy a guardar este mensaje. Somos atrapadores. No, pero fiel oyente, Celia. Siempre está prendida de nosotros. Siempre del segundo programa que nos descubrió. Sigue escuchando, manda siempre un mensajito. Gracias, Celia. Gracias por estar ahí. Bueno. ¿Qué te queda por ahí? ¿Qué te queda? Vamos a hablar. JJ, chau. No, ya fue. Chau, JJ, chau. Lo volamos. Lo salvó Walter. Lo salvó Walter de la Bella Bari. Posible Superclásico para mayo, para después de la Copa América, junio. ¿Cuándo es la Copa América? Empieza en mayo, 5 de mayo. 11 de junio. Dura un mes. Perdón, el 13 de junio. El 13 de junio juega Argentina. Dura un mes, ¿no? Dura un mes, sí. El 11 de junio arranca, 13 juega Argentina. Y calculamos en agosto. Mediado de julio, agosto, estaría jugando el Superclásico. Todavía no se sabe, porque River tiene que ganar el próximo miércoles. Me adelanté, sabía que me iba a decir eso. Miércoles 20, 30 horas, jugamos frente a Atlético Tucumán, que vamos a estar acá, comiendo pizza, viendo el partido, relatándolo un poco, comentando, jugando un poco, pero siempre, si hay un gol de River lo vamos a gritar, ¿eh? Ya te mangué otra pizza, Walter. No, 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 Walter, está firme, Walter. Es nuestro, Walter. Walter ya está. Hay una sorpresa para Walter. Hay una sorpresa para Walter que lo vamos... Le va a tirar una puntita. Y vamos a profesionalizarlo. Vamos a profesionalizarlo. ¿Qué sería, profesor? Lo de la Bella Bari, vamos a profesionalizarlo. Vamos a ponerle un locutor, la voz de un locutor. No me diga, no me diga. Tiene que ver uno que está a mi izquierda. Un locutor de radios allá. ¿Posta? Allá. Alta gama, ¿eh? Bueno, no... El Elite. Bueno, bueno, que esté atento, Walter, vamos a tener una sorpresa para vos. Dentro de poquito. Sí, el próximo miércoles, 20, 30 horas, River Atlético Tucumán. Si ganamos, si gana River, juega, superclásico, convoca en octavos de final de Copa Argentina. Importantísimo. Nunca jugó, nunca hubo superclásico en Copa Argentina, hasta el momento. Hasta ahora. Podría ser la primera vez. Sí, en Supercopa. Sí, en Supercopa, sí, sí. Y ganamos 2 a 0 en el 2018. Lindo recuerdo. Lindo recuerdo en Mendoza. Les mandamos un beso. No creo que si hay superclásico se juega en Mendoza. Porque a Boca no le trae buenos recuerdos Mendoza. Y a River sí. A River sí. Nueve jugados, nueve ganados en Mendoza. Bueno, bien. Bueno, pero, qué sé yo. Ellos dicen que no encontraron la vuelta. ¿Será verdad? ¿Vos decís que si Boca pierde, quede eliminado con River en Copa Argentina, se va Russo? Yo creo que Russo se puede ir antes. Estamos hablando de agosto, claro, olvidate. Sí, se puede ir antes. Boca empató con Independiente, perdía 1 a 0, empató con Independiente y derró un penal. Ojo que tiene defensa, le toca el fin de semana. Defensa y justicia. Una estación complicadita. Sí, lindo sería que el pibe de River haga un golcito. Y BKCC siempre le hace partido a los grandes. Le hace partido. Sí. Le hace partido. Sí. Es bicho BKCC. BK. Lástima que cuando estaban en Racing, en Copa Libertadores, arrugó un poquito. Le puso la de Pizzi, metió defensivo y le metieron un gol y después no supo cómo remontarlo. Le echa a bús. Sí, totalmente. 11-31-10, 52-82. Nos podés mandar un mensajito como hizo Celia de Temperley y me quedo con ese mensaje que mandó. A ver, Ariel Penel será el árbitro de este partido. Ariel Penel. Lo dirigió siete veces a River, seis triunfos y un empate. Venimos bien con este árbitro. Venimos bien. Bien con el Penel. Bien, sí, sí. Julio me decía, el otro día me dijo, decinos algo de Penel. Es viril, dijimos, pero no, no tiene nada que ver eso. No me acuerdo haber dicho eso. El próximo miércoles va a dirigir Ariel Penel. Ariel Penel. Bien. Así que bueno, ojalá que se le dé. ¿Y este sábado? Este sábado, 21 horas, jugamos frente a Arsenal, en Sarandí. ¿Ya nos toca, árbitro, o todavía no nos toca? Sí, Patricio Lustó. Ah, el pato. Patricio Lustó, el pato Lustó, que tenemos buenos recuerdos y malos recuerdos con Patricio Lustó. Bien. Buenos recuerdos con Copa Argentina, dirigió, le cobró el penal ese de Cardona que lo toca a Nacho Fernández, ¿no? Sí. Y bueno, que ganamos 2 a 0. Es verdad. Y también malos recuerdos contra Atlético Tucumán en la última fecha de la Copa de la Liga, que no nos cobró el gol a Borré, que con ese gol hubiéramos salido campeones. No, no, se olvidemos de eso también. Una y una para Lustó. Una de Cali y una de Arena. Igual me quedo con la Supercopa Argentina. Me quedo con Penel, ¿no? ¿Te gustó Penel? ¿Eh? No, no, no. Vamos a hablar del historial entre Arsenal y River. River y Arsenal. En la era profesional, campeonatos locales de AFA, jugaron 28 partidos. River ganó 13. Arsenal ganó 5 y empataron en 10 oportunidades. En Copas Nacionales jugaron 2 partidos. River ganó ambos. Por los octavos de final de la Copa Argentina 2016 y por la reciente Copa Diego Armando Maradona. En Copas Internacionales, ahí sí, no venimos muy bien. Todos por Copa Sudamericana. Disputaron 4 partidos. River nunca ganó. Arsenal ganó un partido y empataron en otras 3 oportunidades. En 2004, que ganó Arsenal. Y en la Copa Sudamericana 2007, que Arsenal termina saliendo campeón de esa copa, empataron a 1 partido sin goles y por penales ganó Arsenal. Lo eliminó a River. 2007, que ya empezaba la debacle de River en esa época. La máxima goleada fue en la clausura 2004. River le ganó 5 a 0 a Arsenal con goles. 3 de Gallardo, el muñeco Gallardo. Y 2 de San. Se llevó la pelota. De Pepe San. Sí, sí. No es muy bien recordado el Pepe San por su pasado en River. No, no es un hijo pródigo de River. No es muy querido. Después los máximos goleadores del historial por River, Marcelo Gallardo. 7 goles le hizo a Arsenal. 7 goles de Marcelo, mirá. Y el otro es Rogelio Funes Mori, 4. Que tenemos que hablar también de Rogelio Funes Mori. ¿Qué tenés, Funes Mori? Hay una bombita ahí. Hay una bombita, ¿no? Ah, es verdad. Vos tenías una bomba. Hay una bombita. ¿Qué pasó con Rogelio Funes Mori? Hola, tenés la bombita. Hubo un llamado. Opa, ¿de quién? Del muñeco. ¿A quién? ¿A Funes Mori? ¿A Ramiro? ¿A Ramiro o a Rogelio? A los dos. Vamos a explicar. La gente lo recuerda, ¿no? A Rogelio Funes Mori. Los hinchas lo recuerdan a Rogelio, no a Ramiro. A Rogelio Funes Mori. Estás hablando del delantero. ¿Rogelio Funes Mori? Sí, sí, sí. ¿Lo llamó Gallardo? Hubo llamados para... ¿Más delanteros? Para Ramiro y para Rogelio. Ah, quiere traer a Dú. Pero no estamos hablando de Borré, de Driuzzi. ¿Rogelio también? Más por Rogelio que por Ramiro. Mirá vos. Más que nada para preguntarle su situación con los clubes. Para ver en junio a ver qué pasa. Pero entonces estaríamos súper poblados en la delantera. Por eso toda esta... Si Borré no se va, ¿no? Porque a mí me parece... Y vos fijate que en la conferencia de prensa de Gallardo hoy no dijo nada terminante, pero dijo como que es difícil pagar el contrato que merecería Borré. Así que algo quiso decir. O sea, vos decís que Borré se va. O Gallardo quiere decir que Borré se va en junio. Yo por lo que leo... ¿Sí o sí? Sí, salvo que no venga nadie en junio. Bueno, para mí se va. O sea, la primera oferta más o menos buena económica y en el lugar que elija. Sabemos que Brasil no quiere. Brasil no quiere. Por lo menos ahora. Pero si viene algo de Europa, se va. Está bien. Vos decís, Driuzzi. Hablamos de la vuelta de Driuzzi. De Rogelio Funes Mori. Que hubo un llamado o una posible... Algo de Gallardo que lo quiere traer. De Rogelio tiene eso de Borré. Viste que es medio parecido. Sí, tuvo mala suerte de que erró muchos goles en River. Sí, pero era goleador. Era chico todavía. Sí, ahora está más consolidado. En México se cansó de hacer goles. Goleador en México. Y además, a esto te lo uno con lo que decía Fontana. Cuando estaba en River, erraba mucho, pero generaba mucho. O sea, generaba situaciones todo el tiempo. Quizá le faltaba un poquito de efectividad en la definición, pero tenía mucha presencia en el área. Ah, claro. Para mí... Al revés, ¿no? Ramiro tendría que estar arriba. Se confundieron. Por eso no hablamos. Rogelio jugaba de seis y Ramiro de... Hablando de Ramiro, se cumplieron siete años del Ramirazo. El cabezazo ese sobre la hora que le ganó River 2 a 1 a Boca en el 2014. El famoso no fue córner. Los de Boca dicen el pitanazo. Porque no... Pitana, que fue el árbitro, no cobró... Era saque de arco y cobró córner. Y los de River era el Ramirazo. A siete años, ¿eh? Eso es lo que yo te decía. Las finales. Uy, ¿quién es Mili? ¿Quién es esa chica? ¿Cómo es Mili, no? Mili, no. Escuchame. Eso es lo que hablaba de las finales. Bueno, lo mismo. La final o jugar con Boca, vale ganarla de cualquier manera. Sí. A ver, Ramiro fue un esmori. No voy a decir que no era nadie, pero hubo un antes y un después de ese gol. De ese gol a Boca, el famoso 2 a 1. Hubo un antes y un después. Como el Ramiro, ¿eh? Bueno, Ramiro, el Piti Martínez, un antes y después. El Piti Martínez también. Después la Supercopa Argentina. Sí, sí. Jugadores que eran resistidos o no eran reconocidos. Que le pega con la pierna abierta. Pegaron el salto. Sí. ¿No? Bueno, qué sé yo. O sea, Rogelio Funes Mori vuelve. ¿Decís vos, Nico? No. Nicolás Pereira dice que vuelve Rogelio Funes Mori. Mirá que lo chequeo en junio, ¿eh? Lo chequeo en junio. Lo único que vamos a decir es que hubo un llamado a Gallardo para ver la situación en sus clubes. De Ramiro y de Rogelio. Está bien. Driuzzi, Borré. Y creo que le interesa más Rogelio. Rogelio. Y Fontana pone un parripollo, entonces. Se tiene que ir. Y Fontana sí, sí. No. A futuro, Fontana a futuro. Que nos tape la boca, Fontana. A futuro. Julio. Escúchame. ¿Viste que recién leí un mensajito de Tomás Rodríguez? Sí. Hincha de boca. Estudia periodismo. Dos mensajes. Bueno. Me manda la fotito que se suscribió. Opa. Mirá si la gana. Ay, Dios. Bueno, no aclara. ¿Quiere la camiseta? Se suscribió. ¿La vende? No, se la regaló al papá. ¿Qué es hincha de River? Al papá que es hincha de River. Mirá lo que hace un hijo por el padre. Hincha de boca. Se suscribió a un canal de River por la camiseta. Y lo que dice, dice, lo único que falta es que la gane un hincha de boca. Esta camiseta que estamos mostrando ahora, la de Julián Álvarez. Bueno. Es que puede ser de ustedes. Pero yo, mi papá es de boca. A ver, no solo que tenemos seguidores de River. Yo estoy invertido también. Mi viejo es de boca. Bueno, tenemos gente que está escuchando, ya sea por lo que sea. Que se está suscribiendo a un canal de River, siendo hincha de boca, para ganarse la camiseta. Bueno, bien. Son todos bienvenidos. Abrimos el espectro. Todos bienvenidos. Me gusta eso, ¿no? Sí, obvio. Me gusta. Así que, nada. No quería dejar de... Si te sale de boca tu hijo, Julio, chiquito, ¿qué pasaría? ¿Lo aceptás? No, no creo. No creo porque ya le veo cosas de ese terrible en él. Pero, no, 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 no creo. ¿Qué hijo? No, no. Habría que preguntarle al padre. Cuando lo vea le pregunto. El Sodero de boca. Tengo una nena, ¿no? Javier Sodero jugó. Javier Sodero. Me trae lindos recuerdos, Javier Sodero. Qué grande, Sodero. Le mando un abrazo al padrino del programa. El padrino de Sentimos River, Javier Sodero, fue nuestro primer entrevistado. El cordobés Javier Sodero, el ex arquero de River. Sodero, Alberto. Excelente persona. Todos. Abramián, el tapón gordillo. Maidana. Maidana. Todos. Ya vamos a tener nuevas entrevistas, ¿eh? Totalmente. La vamos a empezar a gestionar a partir de la semana que viene. Vamos a dar un equipo imaginario histórico de jugadores de River y de Arsenal. Los que vestían las dos camisetas. A ver. Al arco. Es como el sándwich de mortadero con café. Claro. Es raro. Es raro. Pero ahí, ¿eh? Encontramos un equipo de 11 titulares y más todavía. ¿Alguien se acuerda de Darío Sala? Ex arquero de los Andes. Sí. Buen arquero. Yo tengo 50 días por los Andes. Buen arquero. En River jugó. ¿No está en la MLS ahora? ¿Sabes que no? Ya debe tener como 50 años. Me parece 40. Darío Sala, ¿eh? El arquero de los Andes que ascendió con los Andes en el 2000. No, no. Un arquero. Para mí ya debe estar retirado. No sé. Jugó en River. Porque Abreu sí jugó. Y después en Arsenal. Te lo voy a chequear después, ¿eh? Cristian Tula. ¿Recuerdan a Cristian Tula? Jugó en San Lorenzo también. En San Lorenzo también. Estuvo en River entre 2003 y 2004 y 2005-2006. Y en Arsenal entre 2004-2005 y 2009-2010. Este sí se van a acordar. Oh, este. ¿Cómo no acordarse? Danilo Paco Gerlo. Oh, el que jugó donde? Paco Gerlo. El que jugó de 9. El que jugó de 9. Desgarrado. A ese le gusta... ¿Qué cosa le gusta? Qué loco que llegue... Te lo dirige a Penel. Qué loco que llegue a esta River, ¿no? Y te pongan, ¿no? ¿Qué? Penel o qué. A Paco Gerlo le gusta la dirige a Penel. Claro, muy bien. Estuvo en el 2004-2009 en River. Y en el 2011-2013 en Arsenal. ¿Se acuerdan? Jonathan Bottinelli. Sigue jugando. Qué desastre. Sigue jugando. Estaban en Central. La técnica. No. Estaban en Arsenal. Nos hizo goles en Arsenal, ¿eh? Estaba... Lo último que lo vi es en Rosario Central. Pero ahora ya no está más. Me parece que está en... Voló a otro lado. Nos había costado 3 millones y medio. El famoso pase de Pasarela. Lo compró. 3 millones y medio de dólares a San Lorenzo. Jonathan Bottinelli. Mamita. Lo que nos... Bueno, fue una época fea. Esa cosa que no se entiende. Bueno, ahí se entiende lo que veníamos diciendo. Comprá borré. Jonathan Bottinelli. Sí. Javier Gandolfi. Eh, Gandolfi. Es lo bueno. Es lo bueno. Que después en talleres, después se consagró en talleres. Pantufla le decían, ¿no? No sabía, le decían Pantufla. Pantufla Gandolfi. ¿Por qué le decían Pantufla Gandolfi? Pantufla Gandolfi. Mirá vos. Amigo de Cambenagui. Mirá vos. Carlos Carbonero, campeón con River en 2014, estuvo en Arsenal y en River. Bien. Primero en Arsenal, después vino a River. Carlos Carbonero, el colombiano. Nico Domingo. Nico Domingo. Salió de las inferiores de River. Bien. Andrés el pelado San Martín. ¿Alguien recuerda? Ex Banfield. Sí, el pelado. Una gran promesa era que le pesó la camiseta de River. Sí, que le pesó, por supuesto. Le pesó mucho la camiseta de River. No hizo nunca pie. Eso es lo que veníamos hablando. Que no es lo mismo jugar en Banfield con una cancha más chica, otro esquema de juego que jugar en River. Pareció a Nico Domingo. Pareció a Nico Domingo. Pero esa era una camada de jugadores que vino porque no había plata. Compramos un montón. Estábamos Taza Merlo, aquel 2005, que no le fue bien a River, se tuvo que ir. Y porque quiso cambiar un estilo. Lo mismo que le pasó a Grigol en River. Cuando quiso cambiar el estilo del bambino, quiso hacer su propio. ¿Cuánto duró? Nada. Ganó la Copa Interamericana nada más. Grigol, que era un partido, pero quedó en la historia por eso. Pero duró poco por... No era el perfil de River. Quiso poner su impronta y no le fue. Diego Galván, la Pantera Galván, ¿se acuerdan? Que jugaba en Olimpo. Era un buen jugador. En River no pudo consagrarse tampoco. No. Pero bueno, es un jugador que estuvo en Arsenal y en River. Delanteros, ponemos a Luciano Leguizamón. Era bueno ese. Sí, sí. Que estuvo en gimnasia después, ¿no? Si mal recuerdo, estuvo en gimnasia. Leguizamón no era uno que hizo inferiores en River. Sí. Lo vendieron y después River lo terminó comprando. Y tuvo varias... Sí, algo así. Sí, estuvo en el 2002 y 2004, después del 2005 y después estuvo en Arsenal en 2008, 2009. Bueno, en aquella época ya se hacía ese tipo de cosas también. Claro. Vendemos y después compramos el mejor jugador. Mira qué loco. Y Sebastián Pascualito Rambert, que no recordaba que había jugado en Arsenal, Pascualito Rambert. Ayudante de campo de Ramón Díaz. Pascualito. Pascualito. Y bueno, no hemos encontrado entrenadores que hayan dirigido a ambos clubes, pero sí a exjugadores de River que hayan dirigido a Arsenal. Roberto Ferreiro y Pedro González. Después vamos a nombrar otros jugadores que estuvieron en River y en Arsenal. Que son Gabriel Loeshbord. ¿Se acuerdan de Loeshbord? Otro jugador. Loeshbord. Colorado. Buen jugadores. Sí, para la patada. En Racing, campeón con Racing 2001. Era un atrapador. Sí. Leandro González Pires, que quería ir a Boca a todo... Fue uno de los primeros que terminó en Estados Unidos, primero, ¿no? Que llegó... González Inferiores de River y salió de las inferiores de River. Fue en la MLS. Sí, fue uno de los primeros que fue a hacer dinerillos. En Atlanta, United. Leandro Caruso. Leandro Caruso, que estuvo... En Godoy Cruz también. El mismo, el mismo. Luciano Vela, el Tano Vela, que en River pasó sin pena ni gloria. Lo trajimos como estrella, como lateral que venía a reemplazar, no sé qué era el Roberto Carlos. Y no, se diluyó con el tiempo. La misma camada de Arano, Vela, Ferrari. Juan Cruz Caproff. Sí, el brochito. Las inferiores de River. Sí, inferiores. No tuvo mucho rodaje en River, pero... En Defensa y Justicia se consagró un poquito más. Sí, sí. Cristian Castillo, ¿te acuerdan? ¿Cómo se dice el deñero? El pirata. Pirata, dice. ¿El pirata? Sí. El pirata. El pirata. Cristian Castillo, estuvo en los dos clubes. Ese juega en el equipo del Logro Fabián. Sí, claro. Los dos delanteros. No, mandamos un saludo al Logro. No, pero Cristian Castillo, no me olvido más, un partido nos volvió loco Colón-River. En Colón, en Colón jugó muy bien. Nos volvió loco. Perdimos 5 a 2, si mal no recuerdo. 5 a 2 perdimos. Teníamos buen equipo. Después de eso vino River. En el cementerio de los elefantes. La noche lo mató. Uno de los jugadores que le gustó la noche. En el año 97, creo. 96, 97. Que perdimos 5 a 2, que tecleó Ramón Díaz porque venía de perder 4 a 1 contra estudiantes. Lo limpiaron por eso. Y bueno. Sí, sí, lo bien que jugaba en Colón. Le gustaba mucho la joda. Él, bueno. Mucho le gustaba la joda. La tenía atada, habilidoso. ¿Una metáfora eso? No. Le gustaba mucho la salida. Logro Fabián y él. Hay varios jugadores que quedaron en el medio. García Aspe. ¿Te acordás García Aspe? El chamaco García Aspe. Venía del Mundial 94. De jugar en México, el Mundial 94, Estados Unidos 94. Y en River pasó sin pena ni gloria. El chamaco García Aspe. ¿Cuánto estuvo? Nada. Nada, estuvo 6 meses en el River. La verdad es lo que hay con Carbonero. Carbonero es el mejor jugador. Carbonero está jugando. Pará. ¿Estoy hablando del mismo? Habría que googlearlo. No, no, pará, pará. ¿Es el de Morocho, Carlos Carbonero? No, no, yo estoy confundido con él. Campeón con River en 2014 con Ramón Díaz. Vino de Arsenal. No, Carbonero estuvo jugando en la B últimamente. Bueno, sí, estoy hablando del mismo. Sí, sí, porque se mezclaron los Morochos. Sí, sí. No. Hay otro Carbonero también. No, el que está en el gimnasio ahora, no, no, ese no es. No, el que está jugando en la B, pero no recuerdo. Sí. No me apoco nada. Sí, pero está jugando en Argentina, eso quise decir. Sí, sí, sí. Correcto. Los últimos seis enfrentamientos de River y Arsenal fueron en Sarandí. Estas son las cosas ilógicas que tiene el fútbol argentino, ¿no? Que por acomodar la cosa. Los últimos seis enfrentamientos jugamos en cancha de Arsenal, no en River. Tremendo, ¿eh? Y el que viene también. Y el que viene también. Sí, sí, sí. Los últimos seis y el que viene, el que sería el séptimo. Le damos la derecha al muñeco, ¿no? Cuando dice que es poco serio. Es poco serio, sí, sí. Igual yo creo que de los tantos clubes que tiene el fútbol argentino, el 95% están desacuerdos con la gestión de Chiquitapia. Por ahí la... No solamente los de River, ¿eh? Todos. En general. Por ahí el partido de Copa Argentina se juega en la boca. ¿Qué entiendes? Puede ser. Y ya sería. Y si es todo ilógico. No sé si en la boca, pero en Mendoza no se va a jugar, ¿eh? En Mendoza va a saber que no se va a jugar. ¿Cómo me explicas que juega en boca? Y tiene que juega en boca. Vamos a ir. ¿Les parece ir a un tema musical? Mientras comemos la pizza y cuando volvemos vamos con la tabla de posiciones y ya con la despedida del programa, que ya se nos voló el programa. Vos sabés que nunca manda dos temas musicales y ahora lo hace por la pizza. Sí, se están enfriando, ¿eh? Parece que sí. Se están enfriando y yo ya... Tengo hambre. Me está ruido a la panza. Ya arranco, ¿eh? Ya arranco. Ya arranco. 11-31-10-52-82 si quieren dejarnos un mensaje, ¿eh? Bienvenido sea. Vamos a un tema musical. Ya volvemos. Mirantes. Baby. Rombay. Baby, a falta de amor. Amigos, fiesta y alcohol. Te trato de olvidar, pero no sirve más. Es imposible hoy. Quiero pedirte un favor. Dime si a ti te pasó. No paro de pensar que tal vez fue un error. Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte. Es que me gusta como vistas con tu delicadeza. Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro. Y no dejo de pensarte. Quise olvidarte. Quise olvidarte y tome un poco. Y resulta extrañarte. Somos el uno para el otro. Y no dejo de pensarte. Quise olvidarte. Y tome un poco. Y resulta extrañarte. Y es como... Entramos al party como si fuera mi casa. Quémela con pa' que se me pasa. Recuerda te me hace mal. Ya no te quiero pensar. Y cuando lo hago justo vuelves a hablarme. ¿Por qué? Borrarte, baby, pa' mí no es fácil. Ya lo he intentado, que de nunca así. Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes. ¿Por qué borrarte, baby, no es fácil? Ya lo he intentado, que de nunca así. Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes. Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte. Es que me gusta como besas con tu delicadeza. Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro. Y no dejo de pensarte. Quise olvidarte. Y tome un poco. Y resulta extrañarte. Somos el uno para el otro. Y no dejo de pensarte. Quise olvidarte. Y tome un poco. Y resulta extrañarte. No me pones. Puedes tomar, pero no te vas a olvidar de mí. Y la gana loca que te di. Yo ya sé que el calor hace ponerte así. Y aunque bailando te conocí. Sé que no vas a olvidar cuando tomaba cerveza. Y te ponía mal, mal, mal de la cabeza. No vas a olvidar que soy yo la que te besa. No olvidarte pesa. Ese heronciadito que te queda tan bien. Es por lo que yo de ti no me olvide. Vámonos juntos. Tú y tus asuntos. Y si alguno te tira, yo le pongo los puntos. ¿Por qué, nena, no encuentro consuelo? Y aunque no vuelvas, yo siempre te espero. Aquí o allá, voy a esperar otra noche más en el bar. Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza. Y empiezo a recordarte. Es que me gusta cómo besas con tu delicadeza. Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro. Y no dejo de pensarte. Quise olvidarte. Y tomé un poco. Y resultó extrañarte. Somos el uno para el otro. Y no dejo de pensarte. Quise olvidarte. Y tomé un poco. Y resultó extrañarte. Seguimos en Sentimos River. Estamos transitando el último bloque. Son las 10 menos 20 de la noche. Previa Semana Santa. Ya faltan dos horitas para que empiece el Jueves Santo. ¿Qué pasó con la pizza? Me quedó la pizza acá atragantada. La voy a bajar con un mate. Me quedó el tronco de la pizza. Terrible la pizza, Felicita. Muy rica la pizza. ¿Se ve que le estamos dando duro y parejo? Acá se ve. Está espectacular la pizza de la Bella Vari. Decí que el tema duró 3 minutos nada más. Claro, yo la próxima pido, no sé, un clásico de esos. ¿Viste que están como 7, 8 minutos? Claro. El día de noviembre. ¿Cuándo tiene? Como 6 minutos. Claro. La próxima pudimos esa. Así comemos tranquilo la pizza. Bueno. Vamos a hablar de la tabla, vamos a decir, la tabla de posiciones de la Copa de la Liga. Estamos afuera todavía, ¿eh? No estamos clasificados. Boca tampoco. Zona 1. Séptima fecha completa. Colón de Santa Fe, que está haciendo una campaña de campeón. ¿Cuántos puntos le sacó River? Le sacó 6. No, no, le sacó 8, 8 puntos, 8 puntos, 8 puntos, casi 3 partidos. 7 al segundo. Porque yo decía 6 y River ganaba. Y 8 a los terceros. Y aparte, tiene 19 puntos y de diferencia de gol más 13. Colón de Santa Fe. Mirá. El Pulga Rodríguez tiene coronavirus, ¿eh? No va a estar por unos partidos. Gracias a Dios. ¡Opa! ¿Qué pasó? Julio, semana santa. No, no, pero digo por semana santa. Hoy escuché un audio. No, digo por no tener un buen jugador. Lo bueno que nos pasa a nosotros es que todavía no jugamos contra Colón. Le podemos descontar 3. Igual estamos lejos. Bueno, por eso, si River de ganarle a Racing, quedaba 6. Segundo quedaba. Quedaba segundo. Bueno, a 6 puntos. Y teníamos el mano a mano con Colón. Colón sigue ganando. Pero mirá que es loco, ¿no? Por un lado está Colón y por otro lado está Vélez. Sí, pero Colón tiene más puntos. Hasta ahora estaría siendo el mejor de los 26 equipos. Colón de Santa Fe. El sabalero. Central Córdoba de Santiago del Estero. Está segundo con 12 puntos. Es increíble. Yo no lo puedo creer. Y juega bien el equipo de Zapito de Colione. La verdad que juega muy bien. Tiene 12 puntos y más 3 de diferencia de gol. A mí me pone contento que los equipos así estén allá. Sí, me encanta. Me gusta Central Córdoba. Estén allá. Le ganamos la final de la Copa Argentina 3 a 0. ¿Te acuerdan? Llegó a la final de la Copa Argentina un equipo de Santiago del Estero. Y no es que tiene figuras que, no sé, un gobernador pone plata. Igual me pongo en situación de ellos, ¿no? Es decir, un equipo denominado chico, como que para llegar ahí los sacrificios que tenés que hacer, tenés que pelear y esto. En cambio River y Boca es como que son más factibles de llegar. Ganan uno, dos partidas, se acomodan y terminan ahí pegados. Y tenés siempre en la cabeza el tema del descenso. Porque... Central Córdoba tiene el tema del descenso. Vamos a ver la realidad. Tanto River y Boca. Hablamos que esto, que no llega más. Pero ganan uno, dos partidos, porque se le da. Y ya están arriba. Y el otro equipito, equipo, por lo chico digo, denominado chico. Tantos sacrificios que llegan para estar ahí y que venga uno porque tienen más plantel. ¿Me entendés? Asoman. Pero bueno, es valorable. Y eso me hizo acordar lo de Colón cuando llegó a la final. A la final de la Sudamericana. Me hizo encantado. Se merecía haber ganado. Así que por eso me pone contento que esté Colón ahí. Pero a Colón le tocó un gran independiente del Valle. Un gran independiente del Valle que le ganó la final. Tan igual como el que le tocó a Boca en su momento. No, ¿vos sabés que era mejor? Porque el de Boca y a River... ¿El de Boca mejor? El que eliminó... No, no, no. ¿Hable ahora? El que eliminó a River y a Boca tenía al arquero, a Ascona, figura. Diez pelotas, ¿se acuerdan en ese partido? Me acuerdo. Independiente del Valle no se eliminó en octavo de final de la Copa. Copa Libertadores 2016. Fue figura Ascona, pero tapó como diez atajadas. Y otro lo que jugó muy bien fue Mina, que después pasó River. Arturo Mina, que después lo compramos. Y bueno, después Angulo vino Huracán. Ese equipo de Independiente del Valle, que eliminó a River y a Boca de Libertadores, todos sus jugadores se vendieron, se potenciaron. Independiente del Valle, a ver, es chiquitito así en Ecuador. Chiquitito así es en Ecuador, Independiente del Valle. No es la Liga de Quito, ¿entendés? Es un equipo muy chiquito que se hizo grande. Qué lástima. Tenés toda la boca con pizza, parece que le entraste muzarela. Ah, pero sigue firme, mirá la mano izquierda ahí. No, lo que pasa es que me quedó el tronco acá. Bueno. No, está todo parece, viste, la nona, la película de la nona. Mientras hablamos, Nico está... A mí me mata el mate, el mate me mata. La chapa, viste, que se usaba antes, faltaba el osado. Y tengo acá el de Rambo. Y se trajo un style-in, perdón, un style-in, se trajo, perdón, Julio. Yo tengo el humilde, el luminal, el luminal, que no es original porque no tiene la etiquetita. Y vos te traes un... Hasta acá, hasta acá, hasta acá es original, Julio. Bueno. Menos mal que no lo invitamos como una soba, parece con el cuchillo de Rambo, ¿no? Claro, totalmente. Lo invitamos como una soba, trae la tabla, el cuchillo terrible, ¿para qué tanto? Le vamos a empezar a decir Kiko. Kiko, ¿viste, como mirá la pelota al chavo que le decía? Nosotros somos el chavo y Nico es Kiko. Kiko, vos te vio el mate del porongo ese y el próximo es más grande. ¿Viste que Kiko te trae algo grande? Claro, total. De un parero, se trae. Mira y bueno. Ahora, por eso te vamos a decir qué parecido es, fuera de broma, Julio, para la gente que nos sigue por Twitch, que nos puede ver, qué parecido es Nicolás Pereira a Bobby Checopar. Opa. Sí, lo... Es muy parecido físicamente. Bueno, te agradezco. Bueno, había una foto, lo estamos hablando, si tenés un aire a Bobby. Tenés un aire a Bobby Checopar. Te agradezco... ¿Babby o babá? ¿Eh? Escuchame. Sí. Uno tiene facha y el otro tiene facho. Exactamente. Hablando de, viste, Kiko, ¿sabes qué? El miércoles que viene voy a traer un termo que lo va a derribar a ese. Ahí tenés. Me parece muy bien. Voy a hacer un vivo. Me parece muy bien porque yo estoy en contra de esto. Escuchame. Esto fue una donación nada más. Opa. Este, para mí este termo es una cagada. Bueno. Lo voy a decir en el aire. Epa. ¿Por qué? No mantiene. O sea, cae el termo, Julito. No mantiene. No, no, no. Se va para todos lados. El agua es una mierda. ¿Viste? No, no. Para que acá. No escuché bien. Tiene la técnica del Stanley. No escuché bien. ¿Es una qué? Una mierda. A ver. Pip. Al aire, eh. A ver. Vamos a ver. ¿Se ve esto en Twitch? ¿Eh? A ver, a ver. A ver la técnica de cómo sale el agua caliente del mate Stanley que vino a presumir Nicolás. ¿Pero qué hizo? A ver. Ahí está. ¿Giro a la izquierda, giro a la derecha? No, es una porquería. Es verdad. Es una porquería. Pará, pará, pará. A ver si sale. A ver. Está saliendo. Me quedo con el Lumilagro. Pará, a ver qué están haciendo. Opa. Difícil. ¿Qué pasó? Está complicado. Bien. ¿Qué es lo que hiciste, Cristian? No, hay que... A ver, pará. Hay que dar dos vueltas para la derecha, una para la izquierda. Sí, como una caja fuerte. Una caja fuerte. Una cosa así. Ah, mirá. Ahí está. Muy bien. Lo que pasa es que en ese entra de cualquier manera. Vos tirás un... Claro, este es un porongo. Mirá. Porongo uruguayo. Sobre que no tengo paciencia para tomar mate. Tomo dos y me aburro. Imagínate si tengo que hacer toda esa... Mirá, mirá. Le marca las coordenadas. ¿Cómo es la flecha para otro? A ver. Este tiene fe. Ah, sale por acá. Ah, mirá. Hay que estudiar para Stanley. ¿Esto se da en el curso también, no? No. ¿Sí? Sí, bueno. En Harvard, o sea. Bueno, bien. ¿Cómo se arma Stanley? ¿Dónde venden buenas facturas? Mirá. Todo. No sé si entendiste, Nico. Que traiga factura la semana que viene. Claro. Después de la marca. Bueno, bien. Bueno, venía. Cosas que pasan en el aire acá. Bueno. Y a se aprender algo nuevo. Bueno, pará, antes que me olvides. Seguimos con la tabla de posiciones. Antes que me olvides. ¿Qué pasó? Hacerme acordar que el miércoles que viene lo traigo. ¿Qué cosa? Derribo ese termo. Bueno. Verde te lo traigo. Pero lo derribo de verdad, eh. Lo voy a poner acá y voy a hacer un vivo. ¿Acordate? Dale. Dale. Ya que no me jugues así porque te traigo otro. No, no, no. Pero te lo juego porque lo tengo. Mira que yo tengo uno bien. Te traigo un tanque de agua, Nico. Bueno. Yo traigo el miércoles que viene y vos traes el otro. Pero el miércoles que viene te puedo subir acá. Ese te lo derribo. Acá lo pongo y hago un vivo. Ah, bueno, bueno. Dale. Acordate. Bueno, ¿de qué? ¿De agua? No, sí. La que vos quieras. Ah, bueno. Lo que vos quieras. Listo. Yo te digo. Hacemos así. Desafío de termo. Termo con termo trae. Desafío de termo. Yo te traigo otro. Gatorade voy a traer. Yo te traigo. Gatorade, señorita. El miércoles que viene te traigo otro. Mejor que este. No, no. El miércoles lo traigo yo. Vos trajiste este. Ahora el miércoles lo traigo yo. Y el otro te lo retruco. Bueno, el otro. Dale. Yo voy a traer uno más chico, el de Taragüí, eso de Targopor. Una porquería. Sí, vos traete la bolsa de agua caliente. Bueno, ahora. Bueno, Colón 19, Central Córdoba de Santiago del Estero, 12 puntos. Ahora Banfield tiene 12 puntos más 3 de diferencia de gol. Pero hay que estar atentos. ¿Por qué? Por si le sacan los puntos del clásico con Lanús. ¿Cómo está la situación esta? Por la mala inclusión del juvenil Tanco. A nosotros, ¿qué nos conviene? Que le saquen los puntos a Banfield. No lo diga. Y que se lo den a Lanús, que está en el grupo de Boca. Estaría sumando 3 puntos más Lanús y a Banfield estarían sacando 3 puntos. Si le sacan esos 3 puntos a Banfield, River hoy estaría cuarto en zona de clasificación. Recordemos que clasifican 4 por zona para ir a una fase final. River ahora está quinto. Estamos afuera hasta ahora. Igual faltan, son 13 fechas, van 7. Este, falta todavía. Pero, puntos que se pierden, después se sufren, se lamentan al final del torneo. Como los goles. River va a ganar 5 partidos. Tiene que hacer más cuentas que Boca con las copas. Es verdad, tenemos que hacer más cuentas que Boca con las copas. Racing tiene 12, qué injusto esto. Racing tiene 12 más 2 de diferencia de gol. River está quinto con 11 y más 7 de diferencia de gol. Fue verdadero de la zona de clasificación. Después está Estudiantes de la Plata que tiene 11 también, con diferencia de gol más 4. Esas son las principales posiciones de la zona 1 de la Copa de la Liga. La zona 2, que es la zona de Boca. Vélez puntero con 16 puntos. Mirá Vélez. Diferencia de gol 0. Jugó Centurión el otro día. Lo vi jugar un poquito. Diferencia de gol 0. ¿Por qué diferencia de gol 0? ¿Se acuerdan de la catastrófica goleada que le hizo Boca 7 a 1? Bueno. Hay que comer ese 7. Hay que comer ese 7 y está puntero. Así todo está puntero. Pero con 0 diferencia de gol. Segundo está el rojo, independiente. Está granada con la falsioneta. Vamos. La falsioneta está funcionando. Más 7 de diferencia de gol independiente, que empató con Boca el domingo pasado. Fue el último partido. Jugaron a las 9.30 de la noche. 21 a 30. Boca rol último en penal. Vílez a rol último en penal. Lo atajó Sosa. Volvió a ser figura. Y bueno, le dio el empate independiente. Lanús tiene 13, pero si le dan los 3 puntos contra Banfield, se puede ir al 16 y quedar puntero solo por diferencia de gol. Porque tiene más 2 de diferencia de gol. Y si le dan el partido ganado, creo que el partido ganado le da el partido 3 a 0. Es así. Iría más 5 de diferencia de gol, Lanús. Nos cierra por todos lados. Totalmente. Que le den los puntos a Lanús. Que nos cierra por todos lados. Totalmente. Defensa y Justicia, que va a jugar con Boca, tiene 11 puntos. Está cuarto en zona de clasificación directa y más 3 de diferencia de gol. Unión de Santa Fe tiene 11 puntos. Diferencia de gol, más 2. Y recién ahí abajo, sexto, Boca. Tiene 10 puntos más 6. Fuera de toda pelea. Y va con Beca. Y va con Beca Cese. Juegan en la Boca igual. Después viene Gimnasia con 10, tiene la misma cantidad de puntos que Boca. Y más 4 de diferencia de gol. Está complicado Boca, eh. No la tiene fácil. No porque tiene... Adelante tiene un poquito más complicado que arriba, me parece. Arriba de ellos está... Y, bueno, ya jugó contra Vélez, independiente. Ahora falta con defensa. Contra Gimnasia ya jugó. Más o menos, eh. Porque tenés Vélez, independiente. Pero ya jugó, sí. Está bien, pero tenés Vélez, independiente. Y Lanús, ¿sí? Defensa y Justicia arriba. Tres cupos. Y uno más, ponele defensa. Esclave el domingo, eh. Ojo, eh. Esclave el domingo. Si Boca pierde con defensa, ahí se le estaría complicando. Ojo ahí, eh. Ojo el tejo, como dice el Kun. Hola muchachos de Sentimos River Radio. Los saluda Juanma de Lavallol. Quiero la remera de Julián Álvarez. Me encanta. Muy buena la radio, como de costumbre. Quería comentarles que Carbonero juró en el 2019 en ferro. Mirá vos, qué dato, eh. Ahora, jugando en Dominicana. Saludos. Viste que jugaba... Qué bien, atento, eh. Están atentos. Bien atentos. ¿El ferro en primera B o en nacional B? O en primera B nacional. Y en el 2019. B nacional. B nacional, B nacional. B nacional. Porque el ferro estuvo en las tres categorías abajo. Y ahora está en Dominicana, Juanma. Mirá vos. Saludos. Por plata. Saludos. Muy buena la remera, Leo. ¿Esta remera? Sí. ¿O la que vamos a... No, no, la tuya. Por lo que entiendo es la tuya. Mangas largas. Mangas largas. Mangas largas. Me encantan las mangas largas. Me encantan. Ya no se hacen más. No se hacen más. No. La compré... Pero bueno. Pero están lindas. Sí, sí. Para esta época de 18, 19 grados... Un tallemá. Un tallemá. Debería ser un tallemá. Porque la cuarentena, como todo pasó, hemos subido un poco de peso. No sé si te habrá pasado, Julio. No, nunca me pasó. No, la verdad que no. Pero bueno. Entonces, se me achicaron los tallemá. Yo sigo tallemá. Gracias a eso. ¿Sí? Bueno, doble M. En el cuello te pasa. En el cuello te pasa. Muy grande, ¿no? Sí, porque se estira. Mirá cómo está el tío este. Muy viejita. Por eso es un mecánico. Claro. No sé si es la parte de abajo o el cuello. Mirá. Viste la pollera que a veces se la ponen. Hay mujeres que la pollera se la ponen, ¿viste? Por acá o por acá. Claro. La cancha de Racing, ¿eh? Un saludo. Nos manda un saludo a la mesa. Néstor Leclerc, que nos está mirando. Nos saca captura de pantalla y nos manda. Está participando en el sorteo, Néstor. Un abrazo grande. Néstor es uno de los primeros. Uno de los primeros que está suscripto. ¿Qué decían? No me escuché. Seguen hablando. ¿Qué pasó? Hay una radio de fondo. ¿Usted se dieron cuenta que no apareció...? Está haciendo una campaña de campeón. ¿Quién? Ah, está saliendo el delay. No, no. No sé si a qué pasó. Estamos haciendo el delay. Julio está tan ansioso que está viendo el partido, el programa, antes de que se termine. No, me quedé... ¿Sabés lo que le iba a decir? Estaba echando la culpa. Lo que le iba a decir que no llamó Mimi hoy. No llamó Mimi la miradora tuya, Julio. Dos programas seguidos me estuvo mandando mensajes. Mimi. ¿Mimi o Mimi? Mimi le decimos Mimi. No, Mimi le digo yo. ¿No era Mimi la drogué? Mimi es ella. Pero yo le digo Mimi. Ahí Cristian me dice que era Mimi. Sí, Mimi. Dice Mimi. Yo le digo Mimi. Desde el miércoles pasado que le digo Mimi. Ah, bueno. Es algo íntimo. Te da vergüenza y ahora la estás extrañando. No, porque estuvimos mensajeando en la semana y bueno. No, no, no puedo contar. Admiradora. ¿Qué va a ser? Ya van a tener ustedes. ¿Qué, Leo solo puede tener? Yo estoy acéfalo de Admiradora. ¿Leo solo puede tener? No, pará. Vamos a buscar Admiradores a Nico, ¿verdad? Admiradora. Admiradora, sí. O con E, no sé. No, todo ahora. Con X, Admiradores. Claro, vamos a poner X, por las dudas. No sé, es tu gusto. Chiques. Va, más o menos sé que sos amante de Rambo, por el mate y demás. No, pero esto... ¿No? Bueno. ¿Con qué seguimos? Bueno, ya estamos por terminar el programa, ¿eh? Ya termina. Uh, cuatro minutitos. Mirá cómo pasa volando. Ya estamos a tres, cuatro minutos. Nos vamos a ir con el tema del más grande. Quiero que, Nico, a ver. Quiero que le hagan un primer plano a Nico cuando, un primer plano a Nico, cuando cantemos. Porque yo no sé si se sabe la letra. Y la verdad que me pone mal que un fanático de River... Que no lo pongas así. No se sepa la canción del más grande. No, lo que pasa es que yo te voy a explicar una cosa. Que largue mal eso. Que largue la pizza. Que largue la pizza, que todavía la tienen. Empújale ahí. Yo te voy a explicar una cosa. A ver. Yo soy de otra época. Ah, sí. Sí, yo también soy de otra época. Ustedes tienen un par de años más que yo, por eso. Pero yo tengo los CD originales de Copani. Sí. Y yo, en los 90, era fanático de Copani. Yo, viste, vos escuchabas, no sé, a Cerejé, no sé qué escuchabas en ese momento. No, yo escuchaba a Roxette. Bueno, no, yo escuchaba a Copani. A Cerejé. Ah, DG. Dejé, Betu, dejé de ser. Eso fue después. No, vos... No, yo escuchaba a Copani y me... Ahí está, ahí está. Cántate esta. Está la época de Nico, pero bueno. Cántatela, Nico. No, en inglés no, imposible, pero... Pero bien, 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 bien. Cántatela, cantatela. Sí, sí, yo soy más de... Yo escucho más a Cristian. Bueno, pero igual ya se la tendría que saber de memoria el tema del más grande. Claro. Porque nosotros solo estamos cantando. Julio, vamos, Nico. No, no, igual... Te voy a exponer, ¿eh? No, no, igual algunas estrofas te las canto, ¿eh? Bueno, ya te voy a sorprender. Sorprendeme, porque la verdad que... Eso es... Qué sé yo. Dale, sorprende de Nico. Julio, antes de despedirnos, por favor, para el sorteo de la camiseta, ¿cómo tienen que hacer nuestros oyentes? ¿Cómo tienen que hacer? Por favor. Fácil, fácil. Entrás al canal de YouTube Sentimos River desde la lupita. Sentimos River te lleva a nuestra página y pones... ¿Te suscribís? Botón derecho. Suscribirte. Nos mandás una foto al 11-31-10-52-82 o por cualquiera de nuestras redes sociales. Y ya estás participando. Fácil, fácil, fácil. Hay muchos que están participando desde el programa... Hace dos programas. Hace dos programas atrás. Lo tenemos anotado, así que ya pronto vamos a estar sorteando la camiseta. ¿Vamos a dar fecha o ya tenemos la fecha? Ahora te tiro la fechita. Tenemos que tirar fecha de sorteo. Todavía no sabemos, pero bueno, igualmente los que se suscribieron y los que llamaron hace dos programas, mandaron mensajes, participan de la camiseta de Julián Álvarez. Todos anotados. Todos anotados, por supuesto. Bueno, seguramente... Yo voy a tirarle la fecha. Ya le tiro la fecha. ¿Qué fecha querés vos? La gente está ansiosa. Hoy estamos 31. Hoy es 31 de marzo. Esto lo vamos a hacer en vivo. Porque teníamos dudas. Vamos a organizarnos. Bueno, ¿qué querés hacer? Fines de abril, mediados de abril, ¿qué dicen? Vamos a participar la gente de la organización de sorteo. Tirame, ¿qué hacemos? ¿Dos programas más? ¿Le damos? ¿Dos programas más le damos? ¿Dos programas más y en el tercero lo sorteamos? Bueno, tendrían tres semanas más. Y serían para el... Sí, fines. ¿Veinticuatro? Veintipico debe ser. No, ¿tenemos el último de abril, decís? Sí. ¿O dos programas más? No, dos al tercero. Dos y el tercero. Tres programas más. De acá tres más. Tenemos, bueno... ¿Qué fecha sería? Veintiuno de abril. Veintiuno de abril. Veintiuno de abril. Ya está. Veintiuno de abril, sorteo de la camiseta de Julián Álvarez. Veintiuno de abril. Suscríbanse. Veintiuno se va, se va o se va. Se va o se va. O sea, todos a tradicional sorteos. Ya vamos a estar implementando un sorteo mucho más moderno. Esos que son aleatorios. En quienes estás uno por uno los participantes y bueno, y sale uno el primer puesto y por las dudas que pase algo, tenemos un alternativo. Totalmente, un suplente. Un suplente, primero y segundo. Pero bueno, en este sorteo hacemos a la gorra. Todos los que se suscribieron, los anotamos, hacemos el sorteo en vivo el veintiuno. Veintiuno. Veintiuno de abril. Veintiuno de abril. Listo. Sorteo de la camiseta. Veintiuno de abril al cierre del programa. Mañana, en un ratito vamos a estar publicando la fecha ya en las redes sociales, así que bueno. Participarían, para hacerlo claro, participarían los suscriptores hasta una semana antes, porque el último día estaría complicado que estemos al tanto de todo eso. Por eso hacemos, dijimos, dos semanas y la tercera la hacemos. Bueno, hasta el 14 de abril se pueden suscribir. Hasta el 14 de abril se pueden suscribir. Después, más adelante también, siempre, obviamente. Cuando quieran. Pero digamos, hasta el 14 de abril. Igualmente no va a ser, después tendremos otra cosa, quizás una réplica de una Copa Libertadores. Se está gestionando, se está gestionando eso. Bueno, seguramente va a venir. Pero bueno, ya sabes, el 21... El periodo de River estaría lindo, para el 25 de mayo. Así que estamos implementando una nueva modalidad del sorteo. O sea, el pos es acumulado, ¿no? Siguen participando por el resto de los premios. Y sí, sí, igual está mi nombre también ahí adentro. Ah, se los quedé mirando, ¿no? ¿Estamos en el aire? Nosotros no participamos. A ver, yo me suscribí hace tiempo. No, pero no participás, no podés. Entonces me suscribo y me voy a suscribir. No, es poco ético. Nosotros tres, no. Nosotros tres, no. Es poco ético. Poco ético. No, no, estamos fuera. Está cara la camiseta. No, 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 no. Se nos va el programa, Julio. Bueno. Son 10 y un minuto. ¿Algo más para algún Felices Pascua? ¿Quieren desear algo? Tengo algunos huevos, si a alguno le falta. Bueno. ¿No? Se los mandamos... Por ahí Tomás Rodríguez, que nos está escuchando, seguramente. Se los mandamos hoy por el caminito. No, le paso, lo tengo cerca de casa. Bueno, si alguno necesita huevos, me avisa. Bien. Julio el Huevero de Banfield. Y lo llamo. Hasta la boca llegó. Bien, bien. Bueno. Bueno, nos despedimos. Próximo miércoles de 20 a 22 horas consentimos River. Vamos River el sábado, 21 horas, frente a Arsenal, en el viaducto. A punto de vista en el clima. 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 Eso no lo puedo decir. Eso no lo puedo decir. Sí, podés decir que a Julio le dicen mi prima. A Julio le dicen mi prima. Pero después no lo puedo decir por qué. No llegué a escuchar el por qué. Nos vamos con esto. Felices Pascua para todo, gente millonaria y para los que no son también. Nos vamos con el más grande. El más grande sigue siendo River Play, el campeón más poderoso de la historia. El más grande sigue siendo River Play, el más grande por la gloria que alumbraron el ayer y que brilla todavía en mi memoria. El más grande sigue siendo River Play. Se parece a México en el libro. No será más grande aún en el mañana. Por el juego, por las ganas y el orgullo de tener una banda roja que nos cruza el alma. Vuela la bandera, el monumental. Se viene River, se viene la alegría. Y cada hora, cada día River Play, te quiero más, como te quiere casi toda la Argentina. El más grande sigue siendo River Play, por su estilo, sus estrellas y su gente. Porque River no se vende, porque se lleva en la piel, en cualquier lugar que te siempre va al frente. No cambiamos nada, lo transformamos todo.